Meimán Midiakpol se vuelve más fuerte cuando hablo capítulo 176. Regresar a la Academia Mutante para encontrar la verdad. Ahora el adivino azul se suicidó. Mubai agarró la nota de suicidio y perdió el sentido de orientación por un momento. Dije, ¿puedes darte prisa? Hemos estado esperando afuera durante más de diez minutos. En ese momento, un niño de brazos floridos abrió la puerta y entró con tono impaciente. Escuchó a alguien hablando en la sala de adivinación. Pero después de entrar, solo quedó un charco de sangre en el suelo. No se vio a nadie en la sala de adivinación. Esto dejó atónito al hombre de los brazos de flores. Dio unos pequeños pasos hacia adelante. No se tomó en serio la sangre en el suelo. Oye, ¿cómo te pones en la fila? También entró una pareja por detrás. Estaban frente al hombre de los brazos de flores. Pero el hombre de los brazos de flores vio que la chica de la falda de tubo ya había salido. La adivina no llamó a nadie durante mucho tiempo. Con tanta impaciencia, las dos personas que se saltaron la fila de enfrente entraron primero. Ahora no es cuestión de saltar o no, el adivino se ha ido. Aquí no. No lo hemos visto salir. Es muy probable que haya sido asesinado por sus colegas, y la sangre en el suelo es muy probable que sea del adivino suerte. ¿Qué? Las palabras del hombre de los brazos de flores asustaron a la pareja y la alejaron de la sangre en el suelo. Los tres se quedaron allí aturdidos. Una gran persona viva desapareció sin que nadie se diera cuenta. Y Mubaide por el momento se teletransportó de regreso a Mutant Academy. En este momento la Academia Mutante se apaga. El patio está bañado por la luz de la luna. Parecía muy a gusto, en este momento la mayoría de los estudiantes se acuestan en la cama y se quedan dormidos. Un número muy pequeño de estudiantes se encuentran bajo las sábanas y miran el doujín recientemente actualizado de Iron Man. Y Colossus, que sufre delirios de persecución, también está listo para irse a dormir. Desde el accidente con Scott y Logan. Colossus revisa el armario debajo de la cama cada vez antes de irse a dormir. Incluso usando máscaras especiales. Por si acaso alguien me besa en secreto mientras duermo. Después de dos besos entre hombres, Colossus estaba realmente asustado. Si esto continúa, tal vez se desarrolle en dirección a los homosexuales. Por otro lado, después de que Mubaide enviara a Mike a la Academia Mutante. Llevarse muy bien con los estudiantes y profesores de Mutant College. Aunque muchas veces los miro con simpatía. Pero eso no afecta la relación entre ellos. Y Devon está dibujando un autorretrato de Mubaide en la habitación. Porque no hay carteles de héroes. Así que usé bocetos en lugar de carteles de ídolos para pegarlos al lado de la cama. Cada bolígrafo está escrito con una actitud muy seria. En cuanto a Scott, en este momento está haciendo ejercicio y sugrando mientras toca música en la habitación. Se siente muy relajado cuando Mubaide no está presente. Beas también está trabajando horas extras en el laboratorio para desarrollar nuevos sabores de galletas. Quiero ganar una ronda en cocina. Kim, por otro lado, comió palomitas de maíz en la habitación y vio la biografía de Zen Nguyen. Quiero aprender de esta serie de televisión. Storm está teniendo relaciones sexuales con un hombre desconocido. Por el momento, Mubaide le pidió al fotógrafo invisible que se quedara en la habitación de Storm para grabar el vídeo. Wolverine Logan está en una videollamada con su novia japonesa Mariko. Los dos hablaron y rieron. Todos esperan con ansias cuando será la próxima reunión. Los dos no se han visto desde que Mubaide trajo de vuelta a Logan. En videollamada. Wolverine Logan incluso sacó a relucir el tema de los niños. Los ojos están llenos de anhelo por el niño. Pero cuando se trata de la niña Mariko, inmediatamente recuerda lo que dijo una vez Mubaide. La segunda generación de Wolverine es rebelde y tramposa. Y siempre quiso matar a Wolverine. Yo también quiero un hijo, pero me preocupa un poco que nuestro hijo realmente esté en desacuerdo contigo, como dijo Mubaide. La preocupación de Mariko hizo que Logan sonriera levemente. Aunque es fuerte, no sabe cómo será nuestro efecto. Creo que tengo la capacidad de evitar que nuestros hijos se peleen. De verdad, ¿nuestros hijos no harán lo que dijo Mubaide? Pero escuché que el tono de Mubaide no parecía una broma, como si fuera una posibilidad real. Mariko me miró, nunca dejaré que nuestro hijo se convierta en un villano, tengo confianza en cuidarlo y estoy listo para ser padre. Logan acerca la cámara a su rostro. La expresión seria le permitió a Mariko ver que Logan realmente quiere ser un buen padre. Tu hijo no tiene por qué ser un villano, siempre y cuando no lo abandones y te quedes con él todo el tiempo, no creo que la segunda generación de Wolverine tenga el corazón para matar a su padre. Tus palabras les dieron a los dos una nueva esperanza. Al mismo tiempo, también les di una sugerencia a ustedes dos. Aunque Logan odia tu charla, lo que acabaste de decir le parece muy cómodo. Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual. 500. Crítico. Dial de popularidad más 10x2, dial de popularidad actual. 540. Super crítico. Godeslayer más 15x2, Godeslayer actual. 380. ¿Cómo viniste? Vi a Muba y aparecer en la habitación sin que nadie se diera cuenta. Logan inmediatamente guardó su teléfono y saltó de la cama. No te emociones, Lobito, hermano, volví de visita porque te extraño. ¿Podría ser que no le das la bienvenida a tu líder a casa? Oh, sí, entiendo tus sentimientos, pero no quiero que el líder aparezca a mi lado todo el tiempo. Declarar cómo se siente el jefe cuando está lejos de los empleados. Los décimo men tampoco quieren que te quedes con ellos todo el tiempo, por temor a que si dices algo incorrecto, vuelvas a convertirte en un pato. Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual. 520. Crítico. Dial de popularidad más 10x2, dial de popularidad actual. 560. Super crítico. Godeslayer más 15x2, Godeslayer actual. 400. ¿Por qué volviste de repente? ¿Por qué le hablas así al líder? ¿Es posible que te consideres un empleado posterior a 00? Logan no te emociones, él es el líder de tus X-Men. La reconfortante voz de marico llegó desde el teléfono. Deberías alegrarte de haber encontrado una buena esposa. Está bien, no hablaré más contigo, vendré contigo más tarde. Después de hablar, Mubai llegó a la habitación de Mike. En estos momentos Mike está viendo la película haciendo movimientos indecentes. Tan pronto como apareció Mubai, inmediatamente maldijo y se cubrió los ojos. Mierda. ¿Qué estás haciendo? Jefe, jefe, ¿por qué estás aquí de repente? ¿Por qué no pasas por la entrada principal cuando vengas y no saludas? ¿Cuándo me viste entrar por la puerta principal? Ponte los pantalones rápidamente. Sí sí sí, Mike inmediatamente se subió los pantalones hasta la cintura. Mubai ya no estaba en la habitación cuando miró hacia arriba. En un abrir y cerrar de ojos, Mubai llegó detrás de Devon. Devon de por el momento bostezó y copió el cartel a través de la foto de Mubai. El dibujo es bueno, no esperaba que tuvieras la habilidad de dibujar. Eso es definitivamente cierto. Gané el primer lugar en el sorteo de estudiantes de escuela primaria a nivel de ciudad en la escuela primaria. Deberías pedirle a Mutant Academy que te busque un profesor de pintura para diversificar los cursos. Así es, si hay una clase de pintura, prometo no dormir en la clase en el futuro. Devon copió cuidadosamente cada trazo. Ni siquiera le importaba quién hablaba a su lado. No fue hasta que terminé de dibujar el brazo que de repente me di cuenta de que alguien me estaba hablando hace un momento. Mubai ya no estaba en la habitación cuando miró hacia arriba. En cambio, había una escultura de hielo adicional en la habitación. Fue Mubai quien echó un vistazo a la escultura de hielo de acción de Devon. Jefe. Las esculturas de hielo realistas frente a él hicieron llorar incontrolablemente a Devon. Después de observar al hermano menor y a Logan. Otros, Mubai no planeaba visitarlos a altas horas de la noche. Directo al objetivo principal de la noche. La habitación del profesor X. En este momento el profesor X se ha quedado dormido. Mubai ayudó sin ceremonias al profesor X a levantarse. Siente que alguien te abraza. El profesor X se despertó instantáneamente. Tú, no tengas miedo, mi hermano acaba de volver a visitarte. ¿Por qué de repente pensaste en nosotros? No por Ful. Mubai arrojó al profesor X sobre el asiento. Se sentó en otro asiento y encendió la luz. Ful. Dijo el profesor X sorprendido. ¿Le pasó algo? Antes de que Mubai pudiera hablar, el profesor X había adivinado un par de cosas. Es porque murió y me dejó una nota de suicidio después de su muerte. Si no dejara una nota de suicidio, no entraría más en eso. En cambio, debido a esta carta, mi hermano se volvió cada vez más interesado en los misterios sin resolver sobre mí. Planifique después de hablar en una oración. Además, también me quejé de que Fuer insistía en hacer las cosas cada vez más misteriosas. Señor del Tiempo más 200, Señor del Tiempo Actual. 540. Crítico. Dial de Popularidad más 10x2, Dial de Popularidad Actual. 580. Supercrítico. Godeslayer más 15x2, Actual Godeslayer. 420. El profesor X tomó la nota de suicidio de Fuer y la examinó. De Zawang. Luego frunció el ceño desconcertado. Naturalmente, no entendió el significado de la nota de suicidio de Fuer. Zul no se quedó en los X-Men porque vio el futuro de los X-Men. Su partida puede aliviar el conflicto entre nosotros y Magneto. De lo contrario, la habilidad Magneto predicha por Zul no dejaría que los X-Men se fueran fácilmente. Esta vez, se suicidó antes de que lo encontrarás, lo que significa que vio el peor resultado y la única solución es no encontrarte contigo. Entonces no hay necesidad de suicidarse, ¿verdad? Hermano no será culpable de matarlo, ¿verdad? Tú no entiendes azul, y yo no entiendo azul, sólo él entiende todo. Y esta nota de suicidio también implica claramente que no debes continuar con ella. Cuanto más no me dejes hacer cosas, más fácil será despertar mi interés. A continuación, necesito encontrar al anciano. Creo que su habilidad debería ser mayor que la de Zul. Cuando el coche llega a la montaña, debe haber un final de carretera. Después de Zul, el mago antiguo es otro gran avance. Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual. 560. Crítico. Dial de popularidad más 10x2, dial de popularidad actual. 600. Cuando la plataforma giratoria de popularidad alcanza 600, se activa la lotería de alto nivel y la lotería aumenta de 100.000 de popularidad a 1.000.000 de popularidad, pero al mismo tiempo, aumenta la probabilidad de obtener armas de alto nivel y el número de adquisiciones. Supercrítico. God Slayer más 15x2, God Slayer actual. 460. Ad estás buscando al mago ancestral. Solo lo he visto una vez, y la habilidad del mago ancestral es de hecho mayor que la de Zul. Si puedes encontrarlo, deberías poder resolver el misterio de tu experiencia de vida. Como hechicero supremo, el anciano al menos no se suicidará solo porque su hermano quiera encontrarlo. Después de hablar sobre el posicionamiento, comience a buscar la ubicación de Ancien Tuán. Ubicación fallida. No se pudieron encontrar las coordenadas de Ancien Tuán fallido. El resultado fue inesperado. Mubai no esperaba fallar en posicionar al mago ancestral. ¿Qué ocurre? El profesor décimo vio la sorpresa de Mubai y preguntó de inmediato. ¿Puedes ayudarme a encontrar al mago ancestral? Puedo ayudar a humanos o mutantes, pero no puedo encontrar un negromante impredecible. Parece que no puedo señalarte. Lo localizaré todos los días hasta que encuentre al anciano. Mubai se levantó de repente y desapareció de los ojos del profesor décimo. Luego volvió a la habitación de Mike. Es solo que esta vez llama más la atención que la última vez. Joder, aún no has terminado. Jefe, pensé que se había ido, esto es solo el comienzo. ¿Por qué ha vuelto? Volveré para ver si estás feliz o no. ¿Cómo te atreves a no ser feliz? Es demasiado tarde para ser feliz. Mike caminó emocionado hacia Mubai. Pero fue bloqueado por la pared de aire invisible a una distancia de 3 metros. 880 No te acerques a mí ahora. Quería darte un conjunto de Mark Armour, pero me decepcionaste. Espero que puedas encontrar una novia cuando regreses la próxima vez. En ese momento, puedo darte la vista privada exclusiva de Storm Dell. El vídeo privado de Storm. Jefe, ¿cuándo pasó? Justo ahora, y es la última versión. Escuché la voz de la mujer tormenta, y solo lo soy por culpa de la mujer tormenta. No hay necesidad de continuar, espero que Mark Armour de mi hermano pueda traerte de vuelta a la gloria. Con un movimiento de su mano, una armadura Mark color khaki apareció frente a Mike. Quería darte uno mejor, pero ahora el khaki es el más adecuado para ti. Después de hablar, la persona desapareció frente a Mike. En un abrir y cerrar de ojos, llegó a la habitación de Logan. Adel hermano dijo que volvería, definitivamente regresará. Cuando Logan vio que el temperamento violento original de Mubay cambió mucho. Simplemente miró levemente y no dijo nada. Hola Mubay. Al contrario, Marico la saludó calurosamente. Mira, aprende más de tu novia, debes aprender a ser entusiasta la próxima vez que la veas. Solo me apasionan las personas que son agradables a la vista. Está bien Logan, veo que quieres volver a convertirte en un pato, no sé cómo se sentirá Marico cuando vea tu vídeo del pato. Tú, una palabra de pato pone nervioso a Logan. Por supuesto que no olvidará la escena en la que se convirtió en pato. Ni siquiera los cordones de los zapatos de la gente común se pueden atar. Si sigues convirtiéndote en pato, me temo que será difícil que el deseo de la segunda generación de Wolverines se haga realidad. Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual. 580. Crítico. Dial de popularidad más 10x2, dial de popularidad actual. 620. Supercrítico. God Slayer más 15x2, actual God Slayer. 480. ¿Qué pato? Es solo un vídeo divertido. Logan forzó una sonrisa. No hables de eso ahora, hablaremos de eso más tarde. Logan colgó apresuradamente el teléfono para evitar que Muba y continuara. Él, Wolverine, quiere salvar las apariencias. ¿Quieres algo de beber? Logan cambió de humor y preguntó de manera proactiva. No es el estilo de Logan invitarme a una bebida. Después de todo, eres el líder de los X-Men, así que está bien tomar una copa contigo. No hay nada malo en eso, pero le envié tu vídeo del pato a Marico. ¿Por qué estás haciendo esto? Logan rápidamente encendió su teléfono y volvió a marcar la videollamada. Marico, ¿viste el vídeo que te envió Muba y? Mira, pero, al ver que la cara de Marico se puso roja, Logan se apresuró a decir. De antemano, ese no soy mi verdadero yo. Puedo verlo, parece ser Storm Gale. El rostro de Marico se puso más rojo. ¿Atormenta? Muba y inclinó la cabeza. Rápidamente encendí el teléfono para comprobarlo. Lo siento, accidentalmente envié el vídeo de la edición de coleccionista de Storm Gale hace un momento. ¿Qué es el vídeo de la colección Storm? Logan parecía desconcertado. Se volvió para preguntarle a Marico. ¿Aún no quieres leerlo? Storm Gale es mi compañera de armas, debo saber sobre ella. Logan exclamó seriamente, ¡Ajé! Marico no es el tipo de mujer que se preocupa por todo. Vi que Logan insistió en leer y se lo envié a Logan inmediatamente. Cuando Logan puso el vídeo, se quedó helado. ¡Mierda! ¿Qué es esta cosa? Inmediatamente apagó el vídeo y miró a Mubay. Es sólo un vídeo recién grabado, no te emociones tanto, tú y Marico también tenemos favoritos. Tus palabras enfurecieron a Logan. No importa lo que pase después, él te matará. Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual. 600. Crítico. Dial de popularidad más 10x2, dial de popularidad actual. 640. Super crítico. God Slayer más 15x2, God Slayer actual. 500. Muere para mí. Logan grunó. Las garras de lobo brotaron del puño. El cuerpo corrió hacia Mubay rápidamente. Mubay esquiva todos los ataques de Logan con un movimiento fácil. Las filas de fallos siguieron aumentando. Odioso. Logan aceleró histéricamente. Incluso si estaba exhausto, no golpeó a Mubay en absoluto. Dijiste que si les enviaba el vídeo a tus fans, ¿cómo complementarían tu figura? Puedo garantizar que tu popularidad definitivamente volverá a explotar debido al vídeo. Golpe fatal. Logan tienen billones de fans. Una vez que todos lo vean, los transeúntes pronto conocerán este vídeo. Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual. 620. Art crítico. Dial de popularidad más 10x2, dial de popularidad. Actual. 660. Super crítico. God Slayer más 15x2, actual God Slayer. 520. No puedes hacer eso. Logan dejó de atacar y se quedó allí jadeando. Nadie puede impedirme hacer lo que quiero hacer. A menos que, a menos que... A menos que puedas besar a Colossus en secreto, definitivamente publicaré tu vídeo esta noche. Puede que incluso esté publicado en mi propio número de Douyin. Tú, Logan apretó los dientes con odio. Pero la fuerza impotente no es suficiente. Solo puedo aceptar la baratura de Mubai. Solo beso. Comprometido Logan. Ningún problema. Mubai estuvo de acuerdo de buena gana. Y Logan no será enviado por el vídeo, sino también por Mariko. De momento solo puede ir a besar a Colossus. Aunque los dos tuvieron una escena de beso antes. Pero todo eso se desarrolló sin el conocimiento de ellos dos. Ahora Logan tiene la intención de besar a Colossus. Independientemente de si Colossus puede encontrarlo. De todos modos, Logan ha llegado a la puerta de la habitación de Colossus. Mubai envió a Logan adentro con un pase de pared. De pie detrás de Logan todo el tiempo. La cámara oculta siempre graba el siguiente momento en el que el amor es pleno. Logan traeró y caminó penosamente hacia la cama de Colossus. En este momento, solo espero que Colossus nunca despierte. Extendió la mano y lentamente le quitó la máscara a Colossus. Cierra los ojos y besa rápidamente a Colossus en los labios. Pero en el segundo siguiente, la cuerda de hadas se enrolló rápidamente alrededor de las cabezas de Logan y Colossus. Las bocas de los dos no se pueden separar y se pegan fuertemente. Colossus de repente se sintió asfixiado y abrió los ojos de inmediato. Y la escena que vio cuando abrió los ojos fue suficiente para proyectarle una sombra para toda la vida. M-M-M-M-Dólar-Dólar-Logan-Tú, Logan y Colossus estaban completamente boca de boca. Pueden sentir el aliento del otro. Déjame ir y... Logan no se atrevió a abrir la boca y rugió como un ventriloquo. Balanceando violentamente las garras del lobo para atacar la cuerda del paquete Sheean envuelta alrededor de la cabeza. Dan-dan-dan. Una y otra vez. Pero todo recaía en la cabeza de Colossus. Colossus intentó alejar a Logan. Pero las bocas de los dos parecían estar completamente integradas. No importa lo que hagas, no puedes separarlos. No te muevas, cuanto más te muevas, más apretada estará la cuerda del hada. Recordó Muba y de repente. Los dos originalmente irritables de repente se quedaron en silencio. Ahora quédate donde estás, extiende las manos con las tijeras y di que la cuerda atada a tu cabeza por la berenjena se caerá naturalmente. Una frase los avergüenza a los dos. No sólo besándonos juntos, sino también llamando a berenjena en pos. No importa quién lo vea, pensarán que los dos tienen una aventura. Se rumoreaba que los dos murieron directamente en sociedad. Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual. 640. Crítico. Dial de popularidad más 10x2, dial de popularidad actual. 680. Super crítico. God Slayer más 15x2, actual God Slayer. 540. ¿Qué diablos estás tratando de hacer? Logan, cuida tu lengua, ya te dije el método. Si quieres seguir besando, tienes que luchar. De todos modos, hermano tiene un vídeo. Los dos se miraron impotentes a los ojos. Sólo puedes seguir lo que hizo Mubay hace un momento. Sin mover el cuerpo, extendió las tijeras y gritó berenjena. Hacer clic. El flash se enciende. Los movimientos de los dos quedaron congelados en la cámara. La cuerda de hadas se cayó rápidamente de las cabezas de los dos y voló a las manos de Mubay. Muy bien, hay otra foto clásica que se puede coleccionar. Hado Dioso. Logan gruñó y las venas de su brazo estallaron. Corre rápidamente hacia Mubay. Pequeño lobo, deja de ser incompetente. Mubay pateó a Logan contra la pared de una sola patada. Entonces, una fuerza de gravedad invisible inmovilizó a Logan contra el suelo, incapaz de moverse. ¿Y tú Coloso, quieres imitarlo y atacarme? No, no, voy a arreglar a Logan ahora. Muy bien, lo que más me gusta es tu disco de bebé. Te dejo a Logan, ahora regresaré para ver cómo se está recuperando la fuerza de Natasa Romanov. Adelante, déjame a Logan a mí. Coloso asintió y se inclinó en un tono muy educado. Él sabe cuánto pesa. Incluso si estaba enojado otra vez, no se atrevió a atacar a Mubay. Después de que Mubay se fue, Colosus miró a Logan. Logan, he estado usando una máscara por la noche y todavía no me has dejado ir. Tú, escucha mi explicación. No expliques más, ya que no puedes esconderte, entonces no te escondas en absoluto. Colosus se arrancó el chaleco de su cuerpo. Mostrando pectorales musculosos y metálicos y abdominales con forma de chocolate de seis barras. ¿Qué estás haciendo? Todo lo que acaba de hacer fue causado por Mubay, deberías encontrarlo enojado. No fue él quien me besó, fuiste tú, Logan. Colosus caminó detrás de Logan mientras hablaba. Logan sintió que el crisantemo se tensaba e inmediatamente maldijo. Si te atreves a hacerme algo, definitivamente te destrozaré. Logan, esto es todo lo que pediste. En lugar de estar alerta todas las noches, es mejor romper la curva juntos. Después de hablar, le arrancó los pantalones a Logan. Logan simplemente sintió un escalofrío en el trasero. Hice lo mejor que pude para levantarme. Pero el peso del peso de Mubay sobre su cuerpo. Ninguno de los cinco Logan pudo levantar. Solo puedo dejar que Colosus vaya detrás. Logan toma órdenes, esta noche es solo para nosotros, puedes cantar todo lo que quieras. Mierda. Si te atreves a dar el siguiente paso, definitivamente te mataré. Esperemos hasta mañana por la mañana. Colosus se acostó lentamente. Logan solo pudo gruir. Pronto Kim y otros escucharon el rugido de Logan. Ad justo a tiempo. Colosus de repente dejó de yacer encima de Logan. Se levantó y se subió los pantalones. Auge. La puerta de la habitación de Colosus se abre de una patada. Todos vieron a Logan tirado en el suelo sin pantalones. Colosus se mantuvo rígido a un lado. ¿Qué te pasa, Logan? Jim lanza Sichoquinesis para levantar a Logan. Pero encontró que la Sichoquinesis era inquebrantable. Déjame en paz y llévate ese maldito Colosus lejos. Bueno. Kim se sorprendió por un momento y luego llevó a Colosus hacia la puerta. En ese momento, el profesor décimo también se apresuró a acercarse. Se eliminó el control mental de Colosus. Colosus, ¿qué estabas haciendo hace un momento? Logan me obligó a hacer esto y no hay nada que pueda hacer al respecto. Colosus se cruzó de brazos y parecía inocente. Logan, ¿qué le hiciste a Colosus? Al ver que no podía ayudar a Logan a levantarse, Kim solo pudo agacharse y preguntar. Varias personas no supieron lo que pasó. Es Mubay, todo esto es culpa suya. ¿Mubay? Al escuchar el nombre de Mubay, varias personas temblaron. ¿Dónde está ahora? Ya se fue, dijo Colosus. Sabiendo que Mubay se había ido, la gran piedra en los corazones de varias personas en la habitación finalmente cayó. Cero, buscando flores, ¿qué volvió de repente? Quiere encontrar a Zul, pero Zul está muerto, así que quiere que le ayude a encontrar al mago ancestral. Dijo el profesor décimo lentamente. ¿Buscas al anciano? Es mejor que no sepáis lo de Vlad de Adpol, ya no está. Profesor, no puedo mover mi cuerpo. Entonces puedes dormir en la habitación de Colosus por ahora. Está bien, pero alguien tiene que quedarse conmigo esta noche, no dejes que el maldito Colosus regrese. Logan miró a Colosus. Colosus también estaba molesto porque casi lo logró en este momento. Uno quiere reventar un culo. Uno no quiere que lo jodan. A Dambos tienen sus propias obsesiones. Colosus, verá la habitación de Scott esta noche. Aunque el profesor décimo ya no es el líder. Pero Colosus todavía lo escucha. Voy a atrapar a Logan tarde o temprano. Cero, después de dejar una palabra dura, Colosus se fue. Jean decidió quedarse y cuidar de Logan. En ese momento Scott no se daba cuenta. Estoy haciendo sentadillas en mi habitación con los auriculares puestos. En ese momento Colosus abrió la puerta y entró. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Scott cuando vio los movimientos de arriba y abajo de Scott. ¿Cómo viniste? Scott dejó de ponerse en cuclillas, se quitó los auriculares para cantar y preguntó. Logan tomó mi habitación, así que el profesor me pidió que pasar a la noche en su habitación. Dijo Colosus mientras recogía la toalla de la percha junto a la puerta y caminaba hacia Scott. Scott extendió la mano y secó el sudor de la frente de Scott. Los movimientos son muy cuidadosos e íntimos. No hay necesidad de eso. Scott agarró la toalla y se hizo a un lado para limpiarse la cara. ¿Por qué Logan tomó tu habitación? Debido a que Black de Adpol ha regresado, la habitación de Hendrick fue requisada por él, por lo que el profesor me pidió que fuera a su habitación. Bueno, de todos modos, la cama de mi habitación tiene capacidad para dos personas. Después de hablar, me puse una toalla y me preparé para ir al baño. No pensé que Colosus fuera gay en absoluto. Espera, Scott, voy a sumergirme y lavarme las manos. Colosus corrió delante de Scott hacia el baño. Después de más de diez segundos, Colosus entró secándose las manos. Me estoy dando una ducha, tú vete a la cama primero. Bueno. Colosus respondió. Scott entró al baño, se quitó los pantalones y abrió el grifo para darse una ducha. Silbó y tarareó. El jabón del baño cayó accidentalmente al suelo. No le prestó mucha atención. Creo que Colosus simplemente se lavó las manos y accidentalmente lo dejó caer al suelo. Inmediatamente se agachó para recogerlo. Pero la mano simplemente agarró el jabón. De repente, sentir un pinchazo en la espalda le hizo gritar. La mañana siguiente. Mubay se levantó temprano y preparó el desayuno. Por cierto, ha comenzado una nueva ronda de sorteo de lotería y apertura diaria de huevos. Gasta 200 millones en 200 sorteos consecutivos. Felicitaciones por conseguir 15x10.000 manzanas. Felicitaciones por obtener Mark Nano Warframe X10. Felicitaciones por conseguir 100.000 gramos de oro. Felicitaciones por obtener 10,000 metralletas mejoradas UCI. Felicitaciones por conseguir el transporte grande. Deflitz10. Felicitaciones por obtener el charm conejo del Zodíaco Chino. Felicitaciones por dibujar el amuleto del dragón del Zodíaco Chino. Felicitaciones por obtener el dije de cerdo del Zodíaco Chino. Felicitaciones por conseguir un auto deportivo Bugatti X10. Felicitaciones por conseguir 1000 gramos de zafiro Felicitaciones por conseguir 10.000 diamantes en 10 gramos Felicitaciones por dibujar un pergamino de duplicación de sombras 1 Felicitaciones por conseguir una fruta ardiente Felicitaciones por obtener la fruta Chong Chong X1 Felicitaciones por dibujar 080 para Niao Niao Fruit X1 Felicitaciones por obtener Dragon Fruit X1 Así es, la versión mejorada tiene muchos premios de alto nivel y el número también ha cambiado significativamente Mubai contó todos los artículos ganados en la lotería mientras preparaba un reconfortante desayuno En ese momento, Xiao Hiali, que acababa de entrar a la sala de estar Se sintió inmediatamente atraída por una explosión de fragancia Buscó la fuente del olor hasta la cocina Vi a Tony preparando el desayuno Más que sorprendido en su rostro Más impactante En realidad, un multimillonario está preparando el desayuno Normalmente, Tony casi nunca se levantaba antes del mediodía Ahora no solo madrugarás, sino que también prepararás el desayuno Simplemente huele el olor y mira la cara del desayuno Basta demostrar que el desayuno elaborado por Mubai está muy calificado Ad estás preparando el desayuno ¿A qué se debe todo ese alboroto acerca de que los hombres preparen el desayuno? ¿Es ilegal que un hombre prepare el desayuno en Estados Unidos? No es que hayas violado la ley, pero tu comportamiento ha sido anormal estos días Nunca te había visto cocinar solo como hoy No te quedes ahí parado, probemos la artesanía de nuestro hermano Mubai puso un plato de huevos fritos humeantes en la mesa del comedor Solo olé el chili pequeño aumentará tu apetito ¿Tienes un tenedor? Comer una tortilla no es comer un filete No necesitas un tenedor Mubai le entregó un par de palillos a Xiaojiali Come con palillos ¿Cuándo aprendiste a comer chino? Si no quieres usar palillos, no me importa si los agarras con las manos Está bien, lo intentaré Little Pepper estaba muy emocionado cuando se balanceaba de un lado a otro Después de todo, era la primera vez que comía comida hecha por Tongi Aprendió a sostener los palillos de manera decente Aunque torpe, afortunadamente logró meterse un trozo de crema de huevo en la boca Pronto un placer pleno y pleno explotó en su boca Este Es tan delicioso Los ojos de Pepper se abrieron al instante Incluso si tengo la boca caliente, no puedo soportar escupir la crema de huevo Está delicioso, come más, lo he hecho mucho Tongi no esperaba que tus habilidades culinarias fueran tan buenas y no sé si podrás tomar un desayuno tan delicioso todos los días Little Pepper tenía una sonrisa feliz en su rostro En ese momento, se escuchó un sonido de golpes y golpes bajando las escaleras Natasha Romanoff bajó las escaleras con una camiseta blanca de manga corta y unos vaqueros ultracortos El cabello largo y desordenado luce muy encantador bajo el sol de la mañana ¿Oye, quién es? No recuerdo a una mujer tan hermosa en la villa Mubay preguntó sobre Chili Tu guardaespaldas personal Natasha Romanoff saltó sobre la espalda de Mubay El brazo alrededor del cuello de Mubay hizo un movimiento de guillotina ¿Estás intentando asesinar al jefe? ¿Had de qué me servirá asesinarte? Realmente no es bueno para ti, porque perderás un jefe cariñoso que puede preparar el desayuno Ash y Aohiali le arrojan comida para perros en la cara Little Pepper siente una crítica sin precedentes No esperaba que os conocierais ayer y esta mañana es tan dulce A los ojos de Xiao Xiao, ustedes dos parecen una pareja muy amorosa Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual 660 Crítico Dial de popularidad más 10x2 Dial de popularidad actual 700 El tocadiscos popular alcanza 700 El límite superior de tiempos de activación y el límite superior de sorteos de lotería diario Se actualiza de 200 sorteos a 300 sorteos Super crítico God Slayer más 15x2 God Slayer actual 560 Come, todavía tengo que trabajar Pepper, que todavía estaba feliz por Tommy, inmediatamente recompuso su rostro Deja los palillos y gira para salir Ella parece un poco infeliz Natasha Romanoff miró la espalda de Pepper y dijo Tal vez mi desayuno no sea de su agrado ¿Por qué no lo intentas? Está bien, quiero probar qué es lo que la hace darse la vuelta y marcharse Natasha Romanoff se soltó y aterrizó Cogió los palillos de la mesa con familiaridad Después de darle un morrisco, asintió repetidamente Deliciosa, probablemente la mejor tortilla que he Eres bendecida, supongo que me levantaré todos los días para cocinarte esto Este tipo de cosas hay que decirles mucho a las chicas Preguntó Natasha Romanoff casualmente En su corazón, no le importaba cuánta emoción dijo Muba y hace un momento Nunca le he dicho eso a nadie Vamos, debería preguntarle a Vanessa en el Zeus Bar Natasha Romanoff se reía mientras comía Eres cruel Los dos comieron y hablaron Después de eso, Muba y fue al laboratorio para continuar investigando la nueva armadura La anterior Zodiac Zodiac Carmo realmente llamó la atención de los fanáticos Muba y tiene la intención de crear varios Mets más increíbles Bum 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 En ese momento, alguien llamó a la puerta del laboratorio Little Pepper Noordles entró con una sonrisa Creo que te agradecería que vinieras a verme con una taza de café en la mano Puedes pedirle a Natasha Romanoff que te prepare una taza de café Es posible que no tenga la oportunidad en el futuro ¿Cuál es el significado? Muba y dejó la llave que tenía en la mano y se volvió para mirar a Pepper Aunque ella se ríe Pero obviamente hay una sonrisa falsa Aquí está mi carta de renuncia No creo que deba quedarme más aquí Pepper reprimió las lágrimas y le entregó la carta de renuncia a Muba y Muba y quedó atónito ¿No estás bromeando, verdad? No, lo descubrí Tony Hemos estado juntos durante años Pero parece haber una brecha entre nosotros Ni siquiera soy tan bueno como un abogado que te conoció ayer No entendiste bien, le dije No hace falta decir que sé que, a sus ojos, puedo ser solo un empleado Las emociones explotan en estos momentos en 1, 2 Little Pepper se secó apresuradamente las lágrimas que brotaban de las comisuras de sus ojos Fingiendo ser fuerte Deseo que encuentres a alguien que realmente te comprenda y te ame lo antes posible Le entregaré el resto del trabajo a la taza Romanov Después de hablar sobre el pimiento, se volvió para irse Pero Muba y le tomó la mano ¿Hay alguna manera de que pueda salvarte? No hay manera Pepper sacó la mano y sacudió la cabeza ¿No te hará feliz si digo que no soy Tony? Debería decirse tarde o temprano Tus palabras hicieron que el pimiento originalmente triste de repente se sorprendiera mucho Señor del tiempo más 200 Señor del tiempo actual 680 Crítico Dial de popularidad más 10x2 Dial de popularidad actual 720 Supercrítico Godeslayer más 15x2 Godeslayer actual 580 ¿No eres Tony? Pepper frunció el ceño Así es, no soy Tony, soy Thomas de Tanquehine ¿Quién eres? Piense en todas las cosas que le han ido mal a Tony en los últimos días Pepper había dudado durante mucho tiempo de la autenticidad de Tony Pero lo pensé de vez en cuando y no profundicé en ello Ahora Muba y dijo esta frase Deje que Little Pepper recuerde de repente todas las conjeturas anteriores Tony el tren Muba y Después de hablar, Muba y canceló la aparición de Tony y volvió a ser el mismo La persona frente a él es Muba y, no Tony El rostro lloroso de Pepper giró instantáneamente 360 grados Tú, has estado fingiendo ser Tony todos estos días En ese momento el tono cambió de tristeza a enojo Escúchame No escucho, no escucho ¿Dónde está Tony? Todavía está en Afganistán, pero tengan la seguridad de que está con Rhodes Dejaste a Tony en Afganistán todo el tiempo, haciéndote pasar por él y pasándolo bien Pepper pateó violentamente la entrepierna de Muba y ¿Cuándo? Pero esta patada fue como patear una placa de acero El dolor fue tan grande que Xiao Xiao cubrió los pies de 06 y saltó con un pie Afortunadamente, mi hermano ya preparó e instaló una placa de acero en la entrepierna Después de hablar, realmente sacó una placa de acero de 10 milímetros de espesor de sus pantalones y la arrojó al suelo Tú, atrae a Tony de vuelta rápidamente o te demandaré por completo ¿Procesarme? Muba y se echó a reír No mires quién es mi hermano, incluso Rhodes me mirará a la cara, e incluso despojó a su comando de defensa aérea Nadie se atrevió a hacerme nada Una frase deja en claro a Xiao Xiao que la ley de los Estados Unidos está bajo Muba y Muba y es un hombre por encima de la ley Incluso el presidente de los Estados Unidos sólo puede inclinar la cabeza y actuar como si nada hubiera pasado Cuanto mayor es la habilidad, menos responsable es Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual 700 Crítico Dial de popularidad más 10x2, dial de popularidad actual 740 Supercrítico God Slayer más 15x2 God Slayer actual 600 Está bien Chili, veo que eres una asistente excelente y muy calificada ¿Has estado ayudando a Tony a administrar la empresa todos estos años? ¿Has estado planeando unas vacaciones? Tony no sería tan idiota, es sólo que no quiero tomarme unas vacaciones Está bien, hermano, lo entiendo, ahora he decidido dejarte tomar vacaciones anuales y enviarte al extranjero gratis Los dos todavía estaban hablando en el laboratorio hace un segundo En el segundo siguiente, los dos llegaron a la zona militar del ejército afgano Tony de por el momento está bebiendo Vi a dos personas aparecer de repente Instantáneamente roció el vino de su boca El viaje de dos personas que te pertenece a ti y a Tony ha comenzado, pasa bien tus vacaciones y déjame la compañía a mí Enviar dos personas a viajar al extranjero y ayudar con la empresa Me temo que no hay pareja en este mundo que sea más cariñosa que tú Tony está sorprendido por tu comportamiento de enviar pimientos hasta el final Pequeña pimienta tiene la idea de que lo que viene es seguro, y sucede que ella también quiere cambiar la forma de vida con Tony Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual 720 Crítico Dial de popularidad más 10x2, dial de popularidad actual 760 Supercrítico God Slayer más 15x2, actual God Slayer 620 Adoye, no puedes enviar a Peter también, ¿qué pasa con mi empresa? Tony saltó de su silla A punto de agarrar a Mubay Al segundo siguiente, Mubay se fue A sus ojos, ¿soy sólo una persona herramienta vinculada a la empresa? Little Peter preguntó si no sonaba como un gusto No es que hayas entendido malas y aujiao, has estado conmigo durante varios años y siempre he confiado mucho en ti Incluso si te entrego todo el poder de la empresa, no dudaré ni medio segundo Así que entre nosotros sólo existe la compañía Eso no es cierto De todos modos, ahora que estoy aquí, no existe ninguna empresa entre nosotros Para ti ¿Qué es esto, una carta de amor para mí? Tony, ¿estás soñando? Peter no fue cortés con Mubay, y mucho menos con el jefe Carta de renuncia Los ojos de Tony casi cayeron al suelo después de abrir el sobre No, definitivamente no estaré de acuerdo Pasaré por los procedimientos de renuncia según el procedimiento y ustedes no podrán detenerme Después de hablar, Little Peter se sentó orgullosamente en el asiento Tony se acercó a Peter como un adulador Dilo, mientras no renuncie, yo, Tony, te prometo cualquier cosa Escuche la promesa de Tony La expresión de Little Peter cambió instantáneamente a la de un dios de la guerra con la boca torcida ¿Es esto cierto? Sí, yo, Tony, puedo asegurarte que no estás bromeando Después de eso, no podrás traer a otras mujeres a la villa Puedes encontrar mujeres, pero debes vivir afuera y nunca regresar No hay ningún problema Ya lo he descubierto cuando me quedo en Afganistán No importa cuántas mujeres tenga, no puedo compararme con la persona que me entiende mejor No bebas demasiado en el futuro El médico te dijo que si sigues bebiendo, tu cuerpo pasará tarde o temprano Este, ¿por qué no estás de acuerdo? No hay problema, pero podemos empezar después de regresar a los Estados Unidos Ah, después de todo, lo único que me divertía en Afganistán era beber Allí tampoco funciona De ahora en adelante, hazme ejercicio y restauraré tus estándares físicos a los niveles de las personas normales Dios mío, puedes perdonarme Escuche a pimienta La expresión de Tony estaba llena de rechazo 890 Pero sentí una felicidad sin precedentes en mi corazón Esta emoción es excepto por el pimiento No se siente en ninguna mujer La relación entre Tony y Pepper seguirá calentándose en Afganistán Y Mubaide por el momento ha creado una nueva armadura de marca Su forma está inspirada en los capitanes y soldados de los Estados Unidos La forma de la armadura de batalla está inclinada hacia el equipo Mi En la parte delantera del peto está pintado un pentagrama con enormes cantidades de estrellas de 5 puntas Las armas son similares a las de Soldier Boy La armadura del vientre se puede dividir para emitir grandes cantidades de luz láser Y también colocó el amuleto del dragón en la palma de la armadura ¿Qué armadura es esta? Natasa Romanov entró al laboratorio con café ¿No crees que te resulta familiar? Preguntó Mubaide intencionalmente con las caderas en jarras Natasa Romanov le entregó el café a Mubaide entrecerró los ojos Luego soltó, usa tus manos Así es, es hora de que Steve, que estuvo inmerso en la era del hielo, despierte Una frase arruina el hecho de que el equipo Mi está a punto de conectarse Natasa Romanov se sorprende de que conozcas a Steve Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual 740 Crítico Dial de popularidad más 10x2, dial de popularidad actual 780 Súper crítico God Slayer más 15x2, God Slayer actual 640 Ad incluso conoces a Steve ¿Quién diablos eres, Mubaide? Puedes llamarme el hombre enigmático Después de hablar, chasqueó los dedos y rápidamente poseyó la armadura del equipo Mi ¿Quieres cavar a Steve juntos? ¿Excavar a Steve? ¿Sabes dónde está el cuerpo de Steve? Ha estado muerto durante 6 o 70 años En realidad, Steve no murió, sino que quedó congelado en el polo norte Tus palabras hicieron que Natasa Romanov frunciera el ceño Ella no cree que estés mintiendo y no hay necesidad de mentir con tu fuerza Pero Natasa Romanov definitivamente se sorprenderá si puede traer de vuelta al Steve intacto Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual 760 Crítico Dial de popularidad más 10x2, dial de popularidad actual 800 El tocadiscos popular llega a 800 El número máximo de activaciones y el número máximo de sorteos por día es 400 Super crítico God Slayer más 15x2, actual God Slayer 660 Deja algo de suspenso Mubaide salió volando de la villa con la nueva armadura En el siguiente segundo, apareció gente en el helado y nevado polo norte Por el momento, el tiempo en el Ártico no es el ideal El viento arrastra nieve en polvo por todas partes La visibilidad es casi nula Por no hablar de las personas, incluso los osos polares pueden quedar impresionados Pero Mubaide ignoró el viento que se aproximaba La visión se abrió La vista hacia delante está despejada Pronto vio a Steve en el iceberg como una reliquia Una tenue llama azul se encendió en la mano derecha Tíralo sobre Steve El iceberg de más de 10 metros de espesor se derritió instantáneamente En este sentido, también dejé deliberadamente cúbitos de hielo de 1 metro de grosor para mantener fresco a Steve Steve nos volvió a encontrar Eres mucho más guapo que en la película, pero no tan guapo como tu hermano Ah, terminé de evaluar a Steve en el hielo Mubaide lo llevó de regreso a la villa Coloque los cúbitos de hielo de Steve en el lugar más destacado de la sala de estar Luego se quitó la armadura y gritó arriba Natasa Romanov Ven a ver el arte que acabo de comprar en el polo norte Natasa Romanov de por el momento sigue en el laboratorio esperando buenas noticias de Mubaide Al escuchar una voz en la sala de estar, bajó corriendo de inmediato Dios mío W Incluso la experimentada Natasa Romanov Cuando vi la escultura de hielo en la sala, no pude evitar gritar Steve Natasa Romanov todavía tenía un recuerdo vívido del rostro de Steve Incluso de vez en cuando ve al monumento a Steve para echar un vistazo Cuando amigos que una vez murieron reaparecieron frente a ellos Natasa Romanov se quedó estupefacta ¿Es realmente Steve? Así es, 100% puro Steve Si no me creen, pueden comparar el Pleurotus Eringi que publicó en línea Sigue la popularidad del equipo Una vez, mi equipo publicó accidentalmente Pleurotus Eringi en internet Y se convirtió en la búsqueda número 1 Además del capitán de los Estados Unidos, también tiene el título de Bodhisattva de los Estados Unidos Usa el poder de un pollo para hacer hervir a la gente de todo el mundo Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual 780 Crítico Magia más 10x2 Magia actual 20 Supercrítico God Slayer más 15x2 Actual God Slayer 680 Steve, nos volvemos a encontrar Natasa Romanov dio un paso más y acarició el hielo con las manos Los ojos son como visitar una exposición de museo Nunca soñó que volvería a ver a Steve vivo ¿Ya está muerto? Natasa Romanov se volvió para preguntar No murió, simplemente se convirtió en un calamar congelado Entonces, ¿por qué no dejas salir a Steve? ¿Dejarlo salir? Natasa Romanov, ¿en qué estás pensando? Haz un Steve congelado tan perfecto sería la exhibición perfecta en mi sala de estar Tus palabras sorprendieron a Natasa Romanov No puedo adivinar tu audaz idea en absoluto Mi equipo lo escuchó y lo llamó increíble Usando a Steve congelado como decoración en la sala de estar Esta decoración Tony levantará el pulgar cuando la vea Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual 800 Crítico Magia más 10x2 Magia actual 40 Supercrítico God Slayer más 15x2 God Slayer actual 700 No puedes hacer eso Steve es una leyenda y todavía está vivo Cuanto más legendario es, más valioso es hacer esculturas de hielo Lo cual es más significativo que cualquier artículo contemporáneo en el museo del equipo minero Tus palabras confirman la idea de coleccionar Mitean como una escultura de hielo Natasa Romanov se opondrá extremadamente Tu extraña idea hace que Natasa Romanov quiera llamarte el más barato de Estados Unidos Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual 820 Crítico Magia más 10x2 Magia actual 60 Supercrítico God Slayer más 15x2 Actual God Slayer 720 No te dejaré hacer eso Steve no debería exhibirse como una escultura de hielo Ya que estás dispuesto a seguir obsesionado con tu obsesión Entonces hermano no tiene más remedio que satisfacerte ¿Vas a dejarlo ir? No, pero agrega otra decoración de escultura de hielo La voz simplemente bajó El hielo rápidamente se congeló alrededor de Natasa Romanov y se convirtió en una escultura de hielo Perfectamente colocado al lado de la escultura de hielo de Steve Como un par de esculturas de hielo de los Vengadores están completas Al mirar las dos esculturas de hielo frente a él, Mubay inmediatamente sacó su cámara y tomó una foto rápida Y Natasa Romanov, que está atrapada en la escultura de hielo, siempre estará dormida No sé cuánto tiempo ha pasado A de Steve sintió que el agua le goteaba de la cara El culo se siente caliente El cuerpo también se dará vuelta de vez en cuando Hasta que la conciencia despierte lentamente Abrió lentamente los ojos Ve un montón de llamas de color azul pálido que se elevan desde abajo Y su perspectiva siguió cambiando Solo entonces se dio cuenta de que su cuerpo seguía girando como un cochinillo asado Y todavía asado uniformemente desnudo Este, Steve no tuvo tiempo de pensar en ello En este momento, solo quería deshacerse de los grilletes que tenía en las manos Pero descubrí que por mucho que lo intentara, no podía escapar Es el capitán de los Estados Unidos más allá de los límites del cuerpo humano Hoy en día ni siquiera la barbacoa puede soltarse No desperdicies tu energía Steve Te he puesto gravedad, suficiente para contrarrestar la fuerza de todo tu cuerpo Está bien, Zhao, escuché una voz desde un lado Steve entrecerró los ojos Mubai, vestido con un uniforme negro de deacpol Se acercó con cinco botellas de frascos de especias de diferentes colores en la mano ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Puedes hacer una pregunta a la vez? Después de que Mubai se acercara a Steve Espolvorea comino en el trasero de Steve ¿Qué estás haciendo? Te estoy salvando, Steve Has estado congelado durante más de 50 años Si no te hubiera encontrado, podrías haber quedado atrapado en el hielo para siempre Una frase le recuerda a Steve la escena en la que se estrelló mientras perseguía a Red School No puede creer que todavía esté vivo Es solo que la situación actual no es optimista, parece estar atrapada por caníbares Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual 840 Crítico Magia más 10x2 Magia actual 80 Supercrítico God Slayer más 15x2 Actual God Slayer 740 ¿Cuánto tiempo he estado dormido? Probablemente medio siglo Medio siglo El rostro de Steve se abrió con incredulidad Luego sus ojos pasaron por encima de Mubai y miraron todo lo que había en la sala de estar Todo es tan extraño Pero también existe una sensación de tecnología que no se puede describir No es necesario presenciar los altos edificios del exterior Solo una sala de estar es suficiente para que Steve sienta la diferencia de edad No sabía cuántos años eran Solo sé que no hay ningún cambio en mí en este momento Medio siglo es suficiente para descarrilar a una persona del mundo Pero mi hermano te ayudará a filtrar tus pensamientos La amabilidad de Mubai no generó la gratitud de Steve En cambio, el uniforme negro de The Apple de Mubai hizo que Steve se preguntara Después de todo, la forma es ligeramente similar a la del villano Red Skull Incluso Mubai es considerado el sucesor de Red Skull En este momento me estoy lavando el cerebro Es posible que incluso el fondo circundante sea falso ¿Mis antecedentes son falsos? ¿Cómo podría ser un fondo falso? No te preocupes amigo, no conozco a Red Skull Y no puedo ser el sucesor de Red Skull Después de todo, él no tiene la fuerza para ser un señor Una frase hace que Steve sienta que puedes leer las voces de los demás Al mismo tiempo, puedo ver que definitivamente eres más peligroso que Red Skull La vigilancia contra ti ha aumentado 0.90 Señor del tiempo más 200 Señor del tiempo actual 860 Crítico Magia más 10x2 Magia actual 100 La magia llega a 100 Activa al aprendiz de magia Tienes el 30% del poder mágico del Doctor Estrange Super crítico A God Slayer más 15x2 Actual God Slayer 760 No importa quién seas, déjame ir ¿Dejarte ir? Hermano, ¿qué hay para cenar? Terminé de verter otra botella de pimienta en el pecho de Steve Los granos de pimienta se deslizan por los pectorales de Steve hasta sus abdominales Y Steve de por el momento ya ha considerado Mubai como un caníbal El cuerpo volvió a ejercer fuerza Apretando los dientes, ejerció toda la fuerza de su vida El cuerpo seguía de cerca con bultos de músculos congestionados Un músculo de este tamaño debe ser rico en proteínas ¿Quién eres? Después de luchar un rato, Steve dejó escapar un largo suspiro Aún no me he presentado, mi nombre es Mubai y soy el dueño de Natasa Romanov ¿Natasa Romanov? Las tres palabras hicieron que Steve se sintiera familiar Steve Una voz familiar sonó desde un lado Natasa Romanov pasa, ackf, vestida de criada con una bandeja Tu, un recuerdo familiar se despertó nuevamente Steve reconoció a Natasa Romanov Pero no reconoció lo que vestía Natasa Romanov ¿Eres Natasa Romanov? Así es, fui yo Natasa Romanov se acercó lentamente, arrastrando el plato con la palma Tu apariencia básicamente sigue siendo la misma Steve, tú tampoco eres viejo, esas malditas pociones nos frenan Oye, no te dejé salir para hablar con Steve y recordar la vida Mubai me recordó a su lado Natasa Romanov rápidamente le entregó el americano helado en el plato a Mubai Parece que falta algo Mubai tomó el café con expresión infeliz Café por favor, maestro Natasa Romanov mordió el labio y dijo Maestro Es demasiado descarado mirar a Steve en este momento Addy Steve estaba horrorizado Más curiosidad sobre la identidad de Mubai Oye, serás mi asistente de ahora en adelante Ayúdalo si tienes algo que hacer y sé asistente si no tienes nada que hacer Eres muy adecuado para este puesto Natasa Romanov siente que ha caído en un pozo sin fondo Con tu fuerza, ella no se atreve a resistir Solo se puede obligar a ser tu asistente Disfruta también del trabajo del asistente por la noche Señor del tiempo más 200 Señor del tiempo actual 880 Crítico Magia más 10x2 Magia actual 120 Super crítico God Slayer más 15x2 Actual God Slayer 780 Natasa Romanov ¿Qué te pasa? ¿Por qué trabajas como su asistente? ¿Qué es él? Natasa Romanov no tuvo cara para mirar a Steve Bajó la cabeza y dijo en voz baja Su nombre es Vlad Yadpol, el mutante más fuerte de la Tierra en este momento Mi hermano dijo que no soy un mutante, por lo que debo ser clasificado como mutante Puedes tratarme como a un dios masculino, no me trates más como a un mutante Está bien hombre, ¿hay algo más que necesites? Primero ve a darte una ducha, tu traje de sirvienta ya ha hecho que mi hermano no esté de humor para ver las proteínas de Steve Bueno, ¿qué vas a hacer con Steve? No me importa si estás atado a una parrilla como Steve para dar una vuelta, si quieres saberlo Tan pronto como las palabras cayeron, Natasa Romanov se fue apresuradamente con el plato en sus brazos ¿Qué le hiciste a Natasa Romanov? Steve grunó En la impresión de Steve, Natasa Romanov es una mujer que odia el mal y actúa con decisión Nunca te humillarás ante la amenaza de los demás Sin mencionar el uso de trajes de sirvienta inapropiados Afortunadamente, ahora se comporta como un gato frente a Mubay Simplemente hice lo que debería hacer un jefe En cuanto a ti, planeo dejarte ser el capitán de seguridad de mi empresa Capitán de seguridad Así es, con tu suero de supersoldado, me siento absolutamente calificado para el puesto de capitán de seguridad Haz hazle saber a Steve lo loco que estás en una palabra Dejar que el capitán de los Estados Unidos sea utilizado como capitán de seguridad en otra empresa está completamente sobrecalificado Es razonable utilizarlo en su propia empresa Después de todo, con tu fuerza, Hulk solo puede usarse como mascota Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual 900 Crítico Magia más 10x2, magia actual 140 Supercrítico Godeslayer más 15x2, actual Godeslayer 800 ¿Aún no sabes quién soy? He visto todos tus Pleurotus Eringi ¿Qué más no puedo saber? También es porque sé quién eres que te elegí Si yo fuera otra persona, no renunciaría al puesto de capitán de seguridad Después de hablar, Mubay desató a Steve y lo arrojó sobre el sofá Steve estaba furioso Digas lo que digas, tienes que intentarlo con Mubay Te aconsejo que no pelees con tu jefe Ser mi jefe depende de tu habilidad A Steve no le importa Con un movimiento, corrió hacia Mubay Esta maniobra ha derribado un autobús Pero no tiene ningún efecto sobre Mubay Ni siquiera un paso se movió Te daré la oportunidad de moverme medio milímetro de donde estaba Y te dejaré ir a Tiranatasa Romanov Una frase le dio esperanza a Steve Pero la esperanza también es desesperación al mismo tiempo Steve finalmente sentirá tu horror Señor del tiempo más 200 Señor del tiempo actual 920 Crítico Magia más 10x2 Magia actual 160 Supercrítico Godeslayer más 15x2 Godeslayer actual 820 Steve no respondió Dientes apretados Empuja con todas tus fuerzas Músculos fuertes se estiraban por todo su cuerpo Es suficiente para demostrar que Steve ha puesto el 100% de su fuerza Quería darle una lección al hombre que tenía delante Steve, que puede empujar un tanque No creas que promocionar a Mubay será un problema Por no hablar de medio milímetro Pero pasaron más de 10 segundos y los dos no se movieron en absoluto Steve incluso dejó escapar un gruñido cargado ¿Cómo? ¿Te busco un ayudante? Parece preocupación, pero en realidad es extremadamente insultante La autoestima de Steve se ha visto gravemente afectada por la distancia inmóvil Incluso sospecha que su cuerpo se ha encogido y ha vuelto a ser de carne y hueso Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual 940 Crítico Magia más 10x2 Magia actual 180 No, puedo empujar así durante un día hasta que te muevas una pulgada Ver es realmente inquebrantable De repente, Steve tuvo un nuevo interés Vete al infierno No tengo tiempo para jugar contigo Mubay levantó la mano y arrojó a Steve a más de 10 metros de distancia Después de aterrizar, el rostro de Steve estaba lleno de incredulidad ¿Cómo diciendo que ya pasó su tiempo? ¿Cómo puede ser esto? Steve miró sorprendido todo el cuerpo y los brazos Podía sentir la fuerza oculta de su cuerpo Pero no entiendo por qué no se podía alejar a Mubay ¿Es porque soy demasiado débil? ¿O el hombre frente a mí es demasiado fuerte? Puede que hayas sido un héroe ante la rueda Pero ahora los tiempos han cambiado Eres, en el mejor de los casos, una rana en un pozo Hay muchas personas que son más fuertes que tú Y tu fuerza no es tan buena como la de un estudiante de secundaria Que se hace llamar Spider-Man Recuerde al equipo mí que está desactualizado Si no puedes mantenerte al día, tarde o temprano serás eliminado Por cierto, los atributos de poder de Spider-Man y The and Me En la película, el equipo mí gana por poco por habilidad En los cómics Spider-Man es mucho más poderoso que el equipo mí Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual 960 Crítico Magia más 10x2, magia actual 200 La magia llega de 200, activa el apóstol mágico Tienes el 50% del poder mágico del Dr. Estranje Supercrítico God Slayer más 15x2, actual God Slayer 860 Ya no soy tan bueno como un estudiante de secundaria No lo creo, debes haberme hecho algo Recién salido del hielo, Steve no podía creer que los tiempos pasarían tan rápido Después de todo, el suero de supersoldado se consideraba un techo en su época Una antigua viruela de poder de combate quedó instantáneamente reducida a la escoria de la guerra Nadie puede aceptar la realidad Nunca tocó a un hombre Después de hablar, controló el sofá de la sala y voló hacia Steve Steve rápidamente extendió las manos para tomarlo Ambas manos agarraron firmemente el sofá suspendido De todos modos, el sofá pesa 5 Natasa Romanov Siente el peso sobre él Steve ya no pensaba que estuviera debilitado Realmente no es tan bueno como el Mugai frente a mí Ahora la nueva versión del héroe es siempre la más fuerte Y la versión anterior no puede seguir el ritmo de los cambios en la versión Si quieres evitar quedar reducido a un tonto, tienes que regresar y rehacerlo para atraer nuevamente la atención del público Usa la fuerza de la versión de héroe en el juego para explicar la situación actual del equipo Steve no puede entenderte en absoluto Pero creo que puedes decir eso, debe haber una manera de ayudarlo Señor del tiempo más 200, señor del tiempo actual 980 Crítico Magia más 10x2 Magia actual 220 Super crítico God Slayer más 15x2 Actual God Slayer 880 Ven conmigo Steve, mi hermano te mostrará el nuevo siglo y actualizará tu visión del mundo Además, todavía quedan 20 fragmentos de habilidades de nivel Dios para desbloquear las habilidades de nivel Dios Pero no me hagas pasar un mal rato Mubay compró algo de ropa en la tienda del sistema y se la arrojó a Steve Después de vestirse La distancia entre los dos también se ha acercado ¿A dónde me llevas? Llevarte al cielo Mubay chasqueó los dedos La armadura del equipo M voló rápidamente hacia Steve Y Steve no reaccionó durante mucho tiempo Pensé que Mubay quería encerrarlo Así que rápidamente se quitó la armadura de su cuerpo No toques a Steve, esto es alta tecnología No importa lo malo que sea Ser capitán de seguridad durante toda la vida no puede permitírselo ¿Alta tecnología? Steve simplemente se sintió cubierto Estaba completamente oscuro No sentí el sonido de alta tecnología Hasta que una voz de mujer sonó en mi oído La voz es muy familiar Bienvenido a casa, Steve Carretero Nada emociona más a Steve que escuchar la voz de Carter Antes de morir, recordó que le debía un baile a Carter Sí, Steve, soy Carter, tu administrador de IA ¿Mayordomo de inteligencia artificial? ¿Qué le hiciste a Carter? La voz de Carter puso nervioso a Steve Acabo de usar el paquete de voz de Carter Si no te gusta escuchar mi paquete de idioma Ahí está Carter Steve caminó hacia Mubay con pasos pesados Seguramente conocerá las noticias de Carter No te preocupes Steve, primero sal a dar una vuelta con tu hermano Después de hablar, Mubay se puso la armadura de Wukong Dos armaduras de batalla salieron volando de la villa Y se precipitaron hacia el cielo al mismo tiempo Siente la asfixia que provoca la visión a gran altura Las palabras de Carter salieron volando de la cabeza de Steve en un instante ¡Ah! ¡Hurra! Las dos armaduras subieron y bajaron extremadamente rápido Steve es como un turista que tiene miedo a las alturas Y se sube por primera vez a una montaña rusa de alta velocidad En este momento, solo quedan gritos y el corazón que quiere parar todo el tiempo ¿Qué hay de Steve? ¿Has experimentado ahora el encanto de la alta tecnología? ¡Oh, oh, oh! ¡Déjame bajar rápido! Si no quieres que vomite con la armadura de batalla, déjame bajar inmediatamente Solo vomita, el sistema de purificación automática en la armadura de batalla El agua que acabas de beber tiene mi booboo purificado ¡Mierda! Steve, cuida tu imagen y no digas malas palabras Durante la conversación, las dos armaduras volaron hacia la distancia Vuela sobre edificios altos Vuela por las calles de la ciudad Vuela sobre la bulliciosa calle comercial El hermoso paisaje de las montañas y la base militar Este vuelo hizo que los ojos de Steve se llenaran Su expresión cambió gradualmente de increíble a asombrada No esperaba quedarse dormido El mundo se ha puesto patas arriba Al final, Mubay llevó a Steve al salón conmemorativo del capitán de los Estados Unidos Los dos activaron el modo sigiloso Steve finalmente se calmó Pasee por su propio museo Donde quiera que vayan los ojos hay recuerdos Hasta que apareció la foto de Carter Steve se detuvo y lo observó con cariño Ya no puedo contener mis emociones Había lágrimas en los ojos resueltos Ad no estés triste, Carter todavía está vivo Mubay vino por detrás Manos sobre los hombros de Steve Escuché que Carter estaba vivo Steve se tragó las lágrimas y se volvió para mirar a Mubay Había ternura en sus ojos en ese momento Está viva Está ahí y quiero verla Sé que estás emocionado, pero tienes que estar preparado Además, primero firme el contrato de seguridad y será el capitán de seguridad de la villa en el futuro Mubay sacó un contrato de la nada Steve firmó sin decir una palabra En ese momento estaba ansioso por ver a Carter También necesita una identidad Y Mubay hace precisamente eso Después de una mañana de cognición de vuelo Steve siente mucho afecto por Mubay También está confiando gradualmente en Mubay Después de todo, él fue quien lo salvó Después de todo, Mubay es el salvador de Steve Es razonable y razonable proteger la seguridad de los benefactores El capitán de seguridad es en realidad el jefe de los guardaespaldas, 577 Contigo como capitán de seguridad, no creo que Api se atreva a tener ninguna opinión Guarda el contrato Mubay llevó a Steve al hospital donde estaba Carter Carter de por el momento ya es un anciano canoso Ella yacía demacrada en la cama Se insertó un tubo gástrico en la fosa nasal Ya no es el hermoso y encantador agente Carter Carretero Aunque Carter es viejo y completamente diferente de lo que solía ser Pero Steve lo reconoció de inmediato ¿Steve? La voz de Steve se escucha débilmente Hizo que Carter, que yacía avergonzado en la cama del hospital Se sintiera vivo de repente Ella miró al techo con los ojos muy abiertos Una lágrima cayó por el rabillo del ojo Steve, mi nativo favorito Creo que te escuché decir mi nombre Ah carretero Steve no pudo contener más sus emociones y se acostó junto a Carter y lloró En ese momento, Mubay canceló el modo sigiloso de Steve Escuche llorar a su lado Carter ladeó la cabeza No se sorprendió ni la mitad cuando vio a Steve Al contrario muy feliz Steve, viniste a recogerme Mírate, no has cambiado en absoluto En cuanto a mí, soy viejo Carter luchó por levantar su frágil brazo Acercándose lentamente al rostro de Steve Mirando el hermoso rostro de Steve Secó suavemente las lágrimas del rostro de Steve ¿Recuerdas nuestro acuerdo? Definitivamente lo recuerdo y nunca lo he olvidado Steve estrechó con fuerza la mano de Carter Los dos se miraron afectuosamente El amor que no se puede ocultar se transmite al corazón de cada uno a través de los ojos ¿Cómo desearía poder levantarme y bailar por última vez contigo ahora mismo? Incluso si tus habilidades de baile son terribles, nadie quiere invitarte Las palabras de Carter hicieron sonreír a Steve Para ti ya he bailado muy bien Realmente tengo muchas ganas de verlo En ese momento, Carter ya había roto a llorar Porque ella conoce la situación actual Ya está medio enterrada en el suelo Sin mencionar que bailar e incluso ponerse de pie es un desafío Al ver que ambos tenían deseos, Mubai habló de repente Hermano puede conceder tu deseo Sonó una palabra que arruinó el ambiente Mubai apareció detrás de Steve VR, a través de tus ojos, sé que debes conocerme Yo, no te conozco, pero ¿por qué saliste de repente? ¿Estás aquí para recogerme como Steve? Yo fui quien trajo a Steve a verte Gracias, eres una buena persona De hecho, soy una buena persona y también soy una buena persona que puede cumplir tu deseo En realidad, los ojos de Carter brillaron expectantes Ah definitivamente, dime tu deseo Me gustaría poder tener un último baile con Steve No hay problema, este deseo es simple, sencillo y romántico Después de hablar, controló a Carter para que se pusiera de pie Carter se sorprendió Como Harry Potter viendo magia por primera vez Sorprendido y emocionado Pronto estuvo frente a Steve Steve apoyó a Carter con lágrimas corriendo por su rostro, no queriendo que ella cayera Ahora puedes bailar con Steve a tu gusto Después de hablar, Mubai encendió el teléfono y reprodujo la canción La hermosa voz encaja en la escena y entra al corazón Gracias Carter dijo gracias Los dos bailaron al son de la música Debido a su mala salud, Carter flotaba en el aire sin que sus pies tocaran el suelo Los dos giraron extasiados con la música Hasta que la enfermera abrió la puerta de la sala El sonido y el baile cesaron abruptamente Tu, la enfermera señaló a las tres personas en la sala con expresión de asombro Luego se dio la vuelta y salió corriendo Pero de repente algo agarró el cuerpo y lo arrastró hacia atrás Ahorrar Bien Para no dejar que la enfermera emita ningún sonido Mubai congeló temporalmente todo su cuerpo Y vio la escena frente a él Todo el cuerpo de Carter estaba aturdido ¿Este? No te sorprendas, Carter De hecho, todo lo que pasó hace un momento es algo real, no una ilusión Una frase devuelve a Cat a la realidad Ella pensó que todo era una alucinación antes de morir y estaba muy feliz Ahora no es una ilusión sino algo real Esto confundió el cerebro de Carter por un tiempo Ni siquiera puedo creer que la persona frente a mí sea el verdadero Steve Señor del tiempo más 200 Señor del tiempo actual 1000 El señor del tiempo llega a 1000 Activa el maestro del dominio del tiempo Puedes controlar todo el tiempo en el dominio Controlar la velocidad del tiempo en el dominio y cambiar el impacto del tiempo Crítico Magia más 10x2 Magia actual 240 Super crítico God Slayer más 15x2 Actual God Slayer 900 Carter se tapó la boca y miró a Steve sorprendido Y Steve inmediatamente abrazó al aterrorizado Carter Siguió susurrándole con su el o al oído Se trata del pasado Carter no pudo evitar reír cuando mencionó los recuerdos anteriores Tú eres Steve Sí, soy ese Steve que ni siquiera sabe bailar Nunca esperé conocerte antes de morir Yo tampoco esperaba nada de esto Los dos hablaron afectuosamente Muvai intervino de nuevo Carter, ¿tienes familia ahora? Carter miró a Muvai cuando escuchó la pregunta No, he estado solo desde que Steve no supo nada de mí Perfecto, ahora pueden estar juntos Y tienes la edad adecuada No, no puedo estar con Steve Solo lo arrastraré hacia abajo como estoy ahora Carter se apresuró a negarse Un amante eventualmente se casará Sin mencionar que Steve ahora es mi empleado Puede que no sea un buen esposo Pero definitivamente soy un buen jefe Inmediatamente después de hablar Muestre la habilidad de tiempo recién adquirida Y el rostro de Carter retrocede a una velocidad alarmante 80, 70, 60, 40, 30, 25 En un abrir y cerrar de ojos Carter, de cabello gris Volvió a su apariencia más joven y hermosa Esto realmente sorprendió a Steve Carter, te estás volviendo más joven Yo, ¿qué diablos me pasó? Carter podía sentir claramente que su cuerpo se volvía más ligero Todo el cuerpo está lleno de vitalidad Se tocó la mejilla con las manos El rostro arrugado se volvió suave y redondo Carter, mírate a ti mismo ahora Mubai creó un espejo de hielo de la nada Y apareció frente a Carter Mírate en el espejo Carter no podía dejar de gritar Genial, Steve, estamos juntos de nuevo Sí, podemos compensar los arrepentimientos que hemos tenido Después de hablar, los dos se abrazaron y besaron fuertemente Oye, presta atención a la ocasión El hermano todavía está a tu lado Mubai tosió levemente Carter y Steve se soltaron Gracias no sólo por ayudarme a mí Sino también por ayudar a las personas que más amo Steve cambió su vigilancia a anterior Saludado con una sonrisa durante todo el camino De ver a Carter a que Carter recuperara su juventud Se puede decir que Mubai hizo una contribución indeleble Por no hablar de salvarte del polo norte Steve de por el momento considera a Mubai como el mejor jefe del mundo Entonces, ¿qué hay de ser guardia de seguridad con un jefe así? Gracias, aunque no sé tu nombre, yo, Carter, nunca olvidaré todo lo que has hecho Acepté las cosas que mencionaste antes Si hay alguna necesidad de ayuda en el futuro Tengo el deber, Steve Está bien, diez años no es demasiado tarde para que un caballero devuelva su amabilidad Hablaremos de trabajo más tarde Ahora necesitas una luna de miel para profundizar los intercambios Una frase los conmovió a los dos nuevamente La felicidad de los empleados es obviamente más importante que el trabajo Tu ayuda Steve y 06 Carter nunca la olvidarán Ojo del futuro más 10x2 Actual ojo del futuro 820 Crítico Magia más 10x2 Magia actual 260 Super crítico God Slayer más 15x2 Actual God Slayer 920 Gracias No me agradezcas tu amabilidad Solo dime a dónde quieres ir y te enviaré allí de inmediato Mencionar a los dos dudó por un momento ¿Por qué no vas a Afganistán, donde Tondi y Pepper también están de luna de miel? Después de hablar, los tres desaparecieron del lugar en un instante Ve a la habitación de Tondi y Pepper Y Pepper de admomente está ayudando a Tondi a quitarse el abrigo Había tres personas que aparecieron de repente Los dos gritaron directamente Mierda ¿Qué estás haciendo? Tómatelo con calma Tondi, soy yo Mubai se acercó a Steve Mubai ¿Por qué estás aquí otra vez? ¿No es bueno ser multimillonario en silencio? Perdón por molestarlos a los dos Esta vez quiero presentarles a dos recién llegados Mubai se volvió de lado Steve y Carter parecían avergonzados, tomados del brazo Hola Tengo muchas ganas de verte en alguna parte Little Pepper de repente pensó en algo Él es el capitán de los Estados Unidos, estoy seguro de que nadie no lo conoce Carter dijo solemnemente Evidentemente presumir de novio es muy bueno Pepper, como mujer, está naturalmente abrumada por la arrogancia de Carter Capitán de los Estados Unidos ¿Estás bromeando? El capitán de los Estados Unidos es ahora una reliquia de museo, ¿cómo podría aparecer aquí? También a mi lado está el multimillonario Tony Stark, el hombre más rico del mundo Little Pepper simplemente no podía disfrutar hablando y abrazó a Tony Y Tony y Steve quedaron estupefactos La identidad emocional se utiliza para lucirse Demasiado flaco, un completo novato comparado con Steve Corte, no me gustan los hombres grandes y musculosos Si Tony quiere gastar dinero entrenando sus músculos cada minuto No hay nada que el dinero no pueda manejar ahora G, todavía eres muy joven Steve tiene suero de supersoldado Algo que el dinero no puede comprar No creas que puedes hacer lo que quieras con el dinero Es posible que no hayas experimentado la vida de los ricos Por lo que no conoces la importancia del dinero Está bien a todos, no les pedí que se reunieran para pelear Los voy a enviar a Hawaii de vacaciones juntos Hawaii Tony se sentó en la cama cuando lo escuchó ¿Por qué estamos con ellos? Además, puedo ver que estos dos son el capitán de los Estados Unidos y el imitador de Carter Ad Little Peter se pellizcó la barbilla y dijo con certeza ¿Imitadores? Dios, ¿de qué estás hablando? Somos el verdadero equipo de Arroz y el agente Carter Corten, les creo chicos Pepper puso los ojos en blanco Está bien, señoras, hagamos las paces Fingiendo ser un caballero No me digas Steve, le ganará a tu Tony por todos lados No está seguro quién vence a quién, pero Tony tiene una armadura de batalla Si ustedes dos continúan charlando, los enviaré a ambos al desierto del Sahara Creo que su saliva puede inundar todo el desierto Una frase hace que las dos personas dejen de pelear Pequeño Pimiento conoce tu fuerza Y Carter te respeta Ojo del futuro más 10x2, actual ojo del futuro 840 Crítico Magia más 10x2, magia actual 280 Super crítico God Slayer más 15x2, actual God Slayer 940 Cuando vamos a Hawaii Cuando tus mujeres puedan darse la mano pacíficamente ¿Qué está esperando Pepper? Tony le guiñó un ojo a Pepper Ya estaba harto de estar en Afganistán para siempre Carter, creo que deberíamos hacer las paces No lo quiero, dijeron las dos mujeres al unísono Bueno, el viaje a Hawaii se cambia a una aventura en el Bosque Virgen Creo que la aventura fortalecerá su relación Después de todo, ambos son mis empleados Después de hablar, los cuatro aparecieron juntos en las profundidades del denso bosque primitivo Pero Mubai no los siguió Joder, mi Hawaii Al ver su entorno, Tony pateó con fuerza la maleza Tuve muchos conflictos con el enemigo en el Bosque en ese momento y estoy familiarizado con el Bosque Aún así, Steve está en el punto Dijo Carter en voz alta, rodeando con sus brazos los fuertes brazos de Steve Nuestro Tony no es débil, Tony, ¿puedes convocar una armadura para salvarnos? Es broma, ni siquiera comencé a investigar Escuche las abatidas palabras de Tony Carter giró la cabeza y se cubrió el rostro con una sonrisa Vamos, tenemos que encontrar un lugar para pasar la noche antes de que oscurezca De ninguna manera, realmente vamos a pasar la noche aquí Tony miró a su alrededor hacia 980 y no pensó en moverse en absoluto En la actualidad, ese es el caso Mubai puede hacer cualquier cosa Estoy empezando a extrañar un poco mis días en Afganistán Vamos amigos, esta es una nueva experiencia para nosotros Steve no tiene quejas En este momento, mientras Carter esté a su lado, será feliz sin importar a donde vaya Vamos Tony Tendremos que seguirlos Pepe rodeó a Tony con el brazo Luego los cuatro caminaron por el sendero del bosque Y Mubai de por el momento ha regresado a la villa ¿Dónde está Steve? ¿Sólo piensas en Steve, no en tu jefe? Ahora está con su novia Ya no tienes por qué estar enamorado de Steve No estoy enamorado de él, sólo somos amigos Te importe o no, Steve y Tony están de vacaciones ahora y no los verás por un tiempo Tus palabras le hicieron saber a Natasha Romanoff lo que debes haberles hecho a algunas personas Y la decisión se tomó sin el consentimiento de varias personas Ella siente pena por Steve y Tony por conocerte Ojo del futuro más 10x2, actual ojo del futuro 860 Crítico Magia más 10x2, magia actual 300 La magia llega a 300, activa mago, tienes el 80% del poder mágico del doctor estrange Super crítico God Slayer más 15x2, God Slayer actual 960 Después de despedirlos a todos, ¿qué vas a hacer? Natasha Romanoff se sentó en el sofá mientras hablaba Dos esbeltas piernas vestidas de seda negra se cruzan Se secó las puntas del cabello junto a la oreja Sus ojos estaban fijos en Mubay Quería hacer una armadura de rescate para apoyar a Steve y a ellos Pero como el asistente es tan atractivo, no tengo idea de qué trabajo hacer Mubay se quitó la capucha y le sonrió a Natasha Romanoff ¿Algo más además de Steve? Sí, pero no te preocupes, encontraré a un niño llamado Peter Parker cuando terminemos El spoiler de una frase de Peter Parker llegará pronto Natasha Romanoff ya está orando por la próxima víctima Y Peter de por el momento no sabía la llegada de la mala suerte Ojo del futuro más 10x2, actual ojo del futuro 880 Crítico Magia más 10x2, magia actual 320 Super crítico God Slayer más 15x2, actual God Slayer 980 De momento Peter está en casa El olor a pólvora impregna todo el salón Peter estaba sentado en el sofá frente al tío Ben Su apariencia se acerca a la versión de Spider-Man de Toby No tan popular como la versión holandesa de Spider-Man No tan guapo como la versión de Spider-Man de Garfield Pero lo más parecido a la imagen del buen vecino que tiene Spider-Man Mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo sin decirle una palabra Como un niño que se metió en problemas en la escuela y volvió a casa para recibir educación Peter, ¿no te dije que no pelearas con otros en la escuela? ¿Sabes que tía May y yo no queremos que te pase nada? Peter debe tener dificultades, no peleará con otros casualmente La tía May lavó un plato de fruta y lo colocó sobre la mesa entre ellos dos Comparado con la severidad del tío Ben La tía May siempre parece amable Pedro come una manzana La tía May le entregó la manzana a Pete Gracias, tía May, pero no quiero comerlo ahora Peter bajó la cabeza y agitó las manos ¿Y tú quieres uno? Le pasó la manzana de Ben Parker nuevamente Le estoy enseñando a Peter que no puedes protegerlo todo el tiempo Es un adulto y debe asumir la responsabilidad de lo que hizo El tío Ben se levantó y empujó suavemente a la tía May Ah en su opinión, Peter simplemente estaba mimado por la tía May Aunque no es el padre de Peter Pero de momento está desempeñando el papel de padre Envía lejos a la tía May Ben Parker suspiró y se recostó en el sofá Desde que fallecieron los padres de Peter Esta fue la primera conversación seria entre los dos Ben Parker espera conocer mejor a Peter a través de esta conversación Luego indíquele la dirección correcta Peter, por otro lado, quería terminar la conversación rápidamente Peter, dime, ¿por qué le pegaste a tu compañero de clase? Yo no hice nada, fue Thompson quien siguió provocándome Peter miró hacia arriba inocentemente Realmente espero que el tío Ben pueda leer mi expresión Entonces, ¿cómo se hizo Thompson la herida en la cara? Ahora todo el mundo dice que tú venciste a Thompson primero Mintieron diciendo que la cara de Thompson fue herida por él mismo Y que los testigos eran toda la gente de Thompson Se unieron para intimidarme e incluso arrojaron mi mochila al río Peter se emocionó cada vez más mientras hablaba Su tono se elevó mucho El estado de ánimo originalmente reprimido estalló gradualmente frente al tío Ben No creo que los niños de hoy puedan identificar a una persona al mismo tiempo Y tienen la conciencia muy mal Lo que dije es verdad El tío Ben ni siquiera me cree No importa cómo se produjo la herida en su rostro Realmente merecías pelear Solo te importan las palabras de otras personas y nunca me crees Peter miró a Ben Parker con lágrimas en los ojos Ver la expresión agraviada de Peter como Parker también es muy angustioso Pero solo unas pocas palabras de consuelo Peter se dio vuelta y salió corriendo de la habitación sin darle oportunidad Pedro Gritó Ben Parker, levantándose apresuradamente Reflexionó en mi corazón si fui demasiado estricto con Peter en este momento Peter, ¿a dónde vas tan tarde? La tía May, que estaba parada en la cocina, vio a Peter cerrar la puerta y salió corriendo Se levantó apresuradamente y salió corriendo Pedro Pero no importa cómo gritó a la puerta Peter tampoco miró hacia atrás La figura se aleja cada vez más de casa Se secó las lágrimas mientras corría Sentía como si el mundo entero lo hubiera abandonado Ni siquiera es tarde en la noche y ya entró en el modo de nube de su presión de red ¿Por qué nadie me cree? Peter gritó impotente No notó en absoluto los coches que venían de la carretera Hasta que sonó la bocina del auto La distancia entre los dos era de sólo unos pocos metros Hice Sonó un silbido estridente Una luz deslumbrante envolvió todo el cuerpo de Peter En ese momento, las pupilas de Peter se dilataron y quedó completamente atónito No es Spider-Man y no hay forma de esquivarlo Justo cuando pensaba que pronto lo lanzarían por los aires Pero después de esperar unos segundos, no vi que el coche se acercaba ni medio paso Sólo había una luz brillante frente a él Al ver esto, Peter bajó las manos presa del pánico Corre rápidamente hacia el costado del camino Cuando te detienes al costado de la carretera y giras Sólo entonces se dio cuenta de que el coche que circulaba rápido estaba suspendido en el aire Thompson y su compañero, que se encontraban en el coche Quedaron boquiabiertos en estado de shock Pensé que el auto chocó contra algo ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se detuvo en el aire? Thompson apagó los faros y miró por la ventana Todos en el auto miraron con los ojos muy abiertos Completamente abrumado ¿Golpeaste algo? No, no hay nada por delante Por mucho que Thompson pisara el acelerador, el coche no respondía Mira, ¿no es ese Peter? La chica que estaba junto a la ventanilla del coche vio a Peter Que también estaba sorprendido al costado de la carretera Todos escucharon a Peter y miraron hacia el costado del camino ¿Es realmente Peter? ¿Podría ser que se equivocó? Aunque no sé qué está pasando, debe tener algo que ver con él No puedo esperar para golpearlo en la cara con el puño Thompson empujó la puerta agresivamente y saltó del auto Un total de cinco compañeros de clase de Peter bajaron del coche Pensé que era alguien que salió de noche en busca de la muerte Pero resultó ser Peter Thompson puso cara de desprecio y se burló primero ¿Por qué Peter tiene los ojos rojos? ¿Podría su tío regañarlo y no quiere vivir más? ¿Por qué dices eso, Peter? A los humos salió corriendo a buscar un rincón donde no hubiera nadie y lloró a escondidas Ja 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 Frente al cinismo de Thompson y otros Peter apretó los dientes y apretó los puños con odio Pero todavía recordaba lo que dijo el tío Ben cuando salió corriendo de la casa Además, no puede vencer a Thompson Solo puedo tragar el aliento Déjame ver quién diablos me está intimidando En ese momento Mubai descendió del cielo vistiendo un uniforme negro de Spider-Man La elegante figura queda especialmente esbelta bajo el corsé Para poder moldear la imagen de la juventud de Spider-Man Mubai deliberadamente redujo su tamaño Para no volverse tan grande y estúpido como Venom Joder, qué clase de tipo raro es este Todos quedaron impactados por la nueva apariencia de Mubai por la noche Es genial, parece Vlad de Adpol Una fanática de Vlad de Adpol entre la multitud lo admiró mucho Tienes buen ojo, en realidad estoy imitando el uniforme de Vlad de Adpol Tukao de Adpol siempre es considerado como Spider-Man Porque los uniformes de los dos son muy similares Pero nadie jamás consideró a Spider-Man como de Adpol Porque la popularidad de Spider-Man siempre está entre los tres primeros Ojo del futuro más 10x2 Ojo del futuro actual 900 Crítico Magia más 10x2 Magia actual 340 La magia llega a 300 Activa mago Tienes el 80% del poder mágico del Doctor Estrange Super crítico God Slayer más 15x2 God Slayer actual 1000 God Slayer Linu Llega a 1000 Activa God Slouter Ignoras el cuerpo del dios Todo daño causará daño real al dios Y puedes obtener toda la experiencia en el cuerpo del difunto Incluso el devorador está salvado para mí ahora ¿Quién eres? Thompson parecía valiente Incluso consideraba a Mubai frente a él como un monstruo con un disfraz de Ayawayen Soy el jefe de Peter, tú intimidas a mis empleados, como jefe, no puedes quedarte de brazos cruzados ¿El jefe de Peter? ¿Cómo puede Peter tener un jefe si solo está en la escuela secundaria? ¿Debe ser el jefe de Peter cuando trabaja los fines de semana, después de todo Peter es muy pobre y tiene que trabajar todas las semanas? Así es Todos asintieron con la cabeza No esperaba que el jefe de Peter fuera tan raro Tal vez Peter va al club nocturno de Ifriens a trabajar todas las semanas Thompson se sobresaltó y todos se rieron No es más que ridiculizar a mis empleados, incluso a su jefe Si no fuera por el hecho de que soy solo unos niños, mi hermano lo habría hecho hace mucho tiempo Después de eso, caminó hasta el auto de Thompson Todos seguían riendo y burlándose de ellos dos Hasta que Mubai bajó la puerta del auto de Thompson Todos dejaron de reír La expresión es rígida en el rostro ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes cuánto cuesta mi coche? Thompson estaba furioso porque su coche quedó destruido Rugió a Mubai Como puedes ver, te ayudamos a realizar el mantenimiento del coche de forma gratuita Los coches que tengo en mis manos no necesitarán ningún mantenimiento en el futuro Forzar algo malo a convertirse en algo bueno Al mismo tiempo, hazles saber a todos que no eres un tipo con quien meterse Simplemente desmantelar el auto con las manos desnudas es suficiente para sorprender a los estudiantes Ojo del futuro más 10x2, actual ojo del futuro 920 Crítico Magia más 10x2, magia actual 360 Supercrítico La perspectiva de Dios más 10x2, la perspectiva de Dios actual 20 Detener ¿Quieres morir? Thompson, cálmate Al ver que Thompson casi pierde la cabeza, los compañeros de clase detrás de él lo detuvieron apresuradamente La relación entre varias personas se ve bien De lo contrario, Thompson y Mubai lo habrían hecho hace mucho tiempo Un grupo de personas observó los chistes desde atrás Basta, si sigues destrozando el coche de Thompson, llamaremos a la policía ¿Llamar a la policía? Cuando acosaste a Peter, ¿por qué no pensaste en cómo te trataría la policía? Una frase hace que todos aprendan a sentir empatía En realidad son cobardes acosadores Mira, Peter es honesto y fácil de intimidar al 967, por lo que empeorará Ojo del futuro más 10x2, ojo del futuro actual 940 Crítico Magia más 10x2, magia actual 380 Super crítico La perspectiva de Dios más 10x2, la perspectiva de Dios actual 40 Ah, si no dejas mi auto, realmente necesito llamar a la policía Thompson señaló a Mubai y gritó Tu coche, parece que no veo ningún coche Un dedo ligeramente El auto al lado inmediatamente se convirtió en mariposas azules volando En un abrir y cerrar de ojos, el coche de Thompson desapareció Las pocas personas que estaban allí quedaron estupefactas Retrocedí unos pasos con miedo Ya nadie se atrevió a mencionar el coche Date prisa y llama a la policía Thompson inmediatamente sacó su teléfono Pero en el segundo siguiente, el teléfono también se convirtió en una imagen residual de una mariposa No llamen a la policía porque ahora llevo un uniforme negro Tengo miedo de que si vienen, me disparen si no me escuchan Tu caos sobre la situación del negro frente a la policía Cualquier persona negra es un criminal potencial frente a la policía blanca Ojo del futuro más 10x2, actual ojo del futuro 960 Crítico Magia más 10x2, magia actual 400 La magia llega a 400, activa el maestro mágico Tienes el poder mágico del doctor estrange Super crítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 60 A continuación, déjame enseñarte cómo ser un buen chico Tan pronto como terminaron las palabras, Vai se paró frente a Thompson en un instante Cuando todos vieron esto, se llenaron de miedo Date la vuelta y corre Muvai solo sonrió levemente ante esto Pronto las pantorrillas de todos se congelaron rápidamente Todos estaban congelados en su lugar Inmediatamente se oyeron gemidos Ah! Hace frío Mi pierna Admonstruo Cállate, ¿alguna vez has considerado los sentimientos de quienes te rodean cuando gritas? Todos los estudiantes tenían la boca cerrada Solo Thompson conserva todavía el derecho a hablar Perdóname, nunca más me atreveré a intimidar a Peter Thompson estaba tan asustado que se orinó en los pantalones Perdóname, déjame escuchar tu sinceridad hacia Peter Muvai hizo una seña Peter, en la distancia, se acercó inmediatamente a Thompson Thompson se quedó desconcertado por un momento, luego lloró y suplicó clemencia Lo siento, Peter, lo siento, por favor perdóname No debería haberte hecho esas cosas Mañana, mañana definitivamente le explicaré a la maestra sobre la pelea de hoy Peter, lo siento, no deberíamos intimidarte con Thompson Peter, me equivoqué, perdóname Serás mi hermano mayor de ahora en adelante Escuche a Thompson y otros estudiantes pidiendo clemencia Peter, que siempre ha sido intimidado, parecía estupefacto No esperaba que de repente apareciera un tipo extraño para apoyarlo Pero se siente bien Akfe no basta con disculparse, después de todo ya has acosado a otros compañeros antes ¿Tú, qué más quieres? Quiero dejarte algunos recuerdos, en caso de que intimides a otros en el futuro Esa chica no tiene por qué tener miedo, porque dijiste que yo era genial, así que quedó exenta del castigo La niña se secó las lágrimas de emoción Hermano, eres tan genial Thompson dijo apresuradamente, poniendo los ojos en blanco No necesito decírtelo, lo sé, será mejor que te des la vuelta y levantes el trasero Mubai se frotó las palmas mientras hablaba Incluso puedes ver muchas chispas saliendo de tus palmas Esta fuerza amenazadora asustó a todos y les hizo sudar frío Peter, ayúdame, sálvame rápido, nunca más me atreveré Ver que Thompson, que intimidaba a los débiles en el pasado, también lo ha hecho hoy Peter no quiso aprovechar la oportunidad para golpearlo Ya basta, no me importa quién seas, al menos son mis compañeros de clase No se les puede tratar como asesinos No les marquemos en la espalda Aunque Thompson había tratado mal a Peter antes Pero por el momento, Peter no se olvidó de seguir adelante con el buen estilo antiguo Mi gente lo ha dicho, entonces te dejaré escribir a diario Gracias, gracias Pedro Thompson agradeció rápidamente Gracias Pedro Gracias por no matarme, no sé el nombre del hermano mayor Llámame Black Spider, Govin nació antes que Spider-Man Gracias Araña Negra Black Spider, ¿cuál es tu relación con Vlad de Adpol? Preguntó de repente la fan negra de The Adpol También soy fanático de Vlad de Adpol, porque ambos somos fanáticos de Vlad de Adpol, así que puedes irte temprano Después de hablar, levantó el hielo de los pies de la niña Pero la muchacha no se fue inmediatamente En cambio, se adelantó para preguntar sobre las novedades sobre Vlad de Adpol ¿Conoces a Vlad de Adpol? Me he encontrado con Vlad de Adpol varias veces, y estos son los pantalones autografiados que me dio, y te los puedo dar ahora Mubay puso sus manos detrás de su espalda De la nada, sacó un par de pantalones blancos con su firma escrita ¿Es esto lo que vestía Vlad de Adpol? Uh, no esperaba que tus pasatiempos fueran tan especiales Puedes usar y firmar los pantalones de edición limitada como de Adpol negro Genial, mis mejores amigos definitivamente me envidiarán si lo saben No necesito decir más para agradecerles Es mejor que las niñas se vayan temprano a casa a esta hora tan tardía Con un movimiento de su mano, la niña desapareció instantáneamente No te preocupes, lo acabo de enviar a casa Todavía podrás verla en la escuela mañana, pero no sé a dónde fue el auto ahora Una palabra tranquiliza a todos También expliqué que no dejé que la niña desapareciera del mundo Me enteré que tú también eres fan de Vlad de Adpol Y trate a los fanáticos negros de De Adpol de manera más amigable Ojo del futuro más 10x2, ojo del futuro actual 980 Crítico Telepatía de araña más 10x2, telepatía de araña actual 20 Super crítico La perspectiva de Dios más 10x2, la perspectiva de Dios actual 80 Bueno, en realidad, también soy fan de Vlad de Adpol Si, Vlad de Adpol es genial, nadie puede amarlo Solo tengo un ídolo, y ese es Vlad de Adpol Yo también, el fondo de pantalla de mi teléfono es de Adpol negro Las cuatro personas restantes gritaron rápidamente Todos temían que Muba y no supiera quién era su ídolo Olvídalo, puedo ver lo que estás pensando Solo quieres conseguir un par de pantalones autografiados gratis Una frase habla a la voz de todos Algunas personas realmente quieren conseguir pantalones gratis Pero no esperaba que tú me atendieras Demasiado asustado para decir tonterías más Ojo del futuro más 10x2, actual ojo del futuro 1000 El ojo del futuro llega a 1000, activa la visión del futuro Podrás ver todo lo que sucederá en el futuro El tiempo más largo que puedes ver es de 7 días Y todos los días a partir de ahora, el límite de tiempo aumentará en 1 día Crítico Telepatía de araña más 10x2, telepatía de araña actual 40 Super crítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 100% Además, los fanáticos que odian a The Actual no intimidarán a sus compañeros de clase casualmente Si dejas que los fans que saben de ti intimiden a tus compañeros de clase, definitivamente te matará con un cuchillo Mubay le dio una clase de educación Todos inclinaron la cabeza llenos de culpa Especialmente Thompson se iluminó más profundamente Está bien, vámonos todos a casa Después de la educación de hoy, creo que se portarán bien en el futuro Después de hablar, todos fueron enviados a casa El coche perdido de Thompson también fue devuelto a su casa La medida evitaría que Thompson desapareciera con el auto Had azotado por el cinturón de 6 lobos de su padre Después de que todos se vayan La calle volvió a estar en silencio en mitad de la noche Solo Mubay y Peter permanecieron en su lugar Peter, ¿qué te parece bien castigar a los malos? Es refrescante, pero no puede ser demasiado extremo, como la parte donde quieres grabarlos Solo los estoy asustando, así no atacaré a algunos niños Pero claro, ¿por qué me ayudas? Peter se dio vuelta y miró a Mubay Excepto por el buen amigo Harry Nadie nunca lo defendió Chicos como Mubay que lo apoyan y lo ayudan a enseñar a sus oponentes Peter nunca había conocido a ninguno Porque quiero organizar un equipo de héroes y dejar que te unas para ser como Hermes Hermes ¿Responsable de hacer los recados? Después de unirte al equipo, puedes ayudar a los héroes a sacar comida y entregar un mensajero o algo así Una frase hizo que Peter disipara la idea de unirse al equipo de héroes Solo tiene tiempo para ir a la escuela y trabajar los fines de semana Y no tiene tiempo libre para hacer recados Lo principal es que siente que no es digno de unirse al equipo de héroes Soy una persona pequeña, no hay necesidad de unirme a los héroes Velocidad de la luz más 10x2, velocidad actual de la luz 20 Crítico Telepatía de araña más 10x2, telepatía de araña actual 60 Supercrítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 120 Olvídalo, no soy un héroe, todavía tengo muchos proyectos de ley esperándome para hacer trabajos ocasionales ¿Qué tipo de trabajo a tiempo parcial haces? Nunca serás rico si trabajas a tiempo parcial, apenas puedes comer y vestirte Puedo encontrarte el trabajo más lucrativo ¿Qué trabajo? ¿Ah tú quieres saber? Definitivamente pensé Primero vaya y compre un libro de derecho, y en él estarán escritos los trabajos más lucrativos No es nada, tengo que regresar primero, la tía May ya está preocupada por mí Espera, hermano estaba bromeando contigo hace un momento Mientras te unas a mi equipo, el dinero no es un problema Sí, el dinero no es el problema, el problema es que no tienes dinero Peter pronunció directamente la siguiente frase para Mubay Y Mubay se rascó la cabeza y simplemente reveló su riqueza directamente Saqué aleatoriamente un archivo y una hucha del espacio extradimensional Ábrelo frente a Mubay Billetes gruesos salieron de los paquetes de documentos Todos cayeron al suelo Al ver tanto dinero, Peter quedó atónito Todo el dinero de esta caja se te entrega a ti y se utilizará como depósito para que mi hermano te contrate Mubay le arrojó directamente la caja a Peter El dinero tirado en el suelo es pisoteado como papel usado Ya sabes, sólo unos pocos dólares bajo tus pies son suficientes para cubrir los trabajos ocasionales de Peter durante un mes ¿Cómo sabes ahora que tu hermano no está fanfarroneando? Cero, buscando flores, Peter se quedó inmóvil sosteniendo una caja de dinero No hubo respuesta durante mucho tiempo Hasta que se desacelere Peter le devolvió otra caja de dinero a Mubay No quiero tu dinero, quiero luchar por el dinero por mi cuenta En realidad, hermano está esperando tus palabras Después de hablar, el dinero en el suelo y el maletín desaparecieron al mismo tiempo Regresó al espacio de diferentes dimensiones A tus palabras hicieron que Peter sintiera que debía ser un jefe muy exigente Incluso lo pensé, si sigo negándome, él obtendrá parte del dinero Después de todo, su familia ni siquiera puede pagar el alquiler Y tu reacción acabó directamente con el plan de Peter en la cuna Velocidad de la luz más 10x2, velocidad actual de la luz 40 Cero Crítico Telepatía de araña más 10x2, telepatía de araña actual 80 Supercrítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 140 Este Peter, no te preocupes, solo sigue a mi hermano y asegúrate de que puedas ganar dinero Ahora solo soy un estudiante y no espero ganar mucho dinero El objetivo principal de ir a la escuela también es ganar dinero Este ha sido un ciclo inmutable a lo largo de los siglos Siempre que me hagas un favor esta noche, te daré un salario ¿Qué hay ocupado? Voy a ir a Edge Kitchen a luchar contra los criminales dentro de un tiempo, pero no tengo fotógrafo ¿Te gustaría ayudar? Como recompensa, ayudaré al tío Ben a pagar todas sus cuentas este mes ¿No siempre has querido enorgullecer al tío Ben? Esta noche es tu oportunidad Una palabra hace que el corazón de Peter se conmueva Aunque no estoy muy interesado en el dinero, Peter ha experimentado los días sin dinero Especialmente la expresión melancólica del tío Ben después de ver el proyecto de ley Hizo que Peter se sintiera muy culpable Si puedes ayudar al tío Ben, Peter naturalmente está dispuesto a contribuir Velocidad de la luz más 10x2, velocidad actual de la luz 60 Crítico Telepatía de araña más 10x2, telepatía de araña actual 100 Spider telepathy llega a 100, activa spider telepathy 360 puede predecir los peligros que se avecinan a tu alrededor con anticipación Y dar respuestas adecuadas Super crítico La perspectiva de Dios más 10x2, la perspectiva de Dios actual 160, 8 Es verdad todo lo que acabas de decir La repentina pregunta de Peter mostró sus intenciones Realmente necesitaba un fondo para ayudar al tío Ben Y ahora la oportunidad está al alcance de la mano No quería perder la oportunidad Yo, Black Spider, nunca miento para engañar a los estudiantes No sería como simplemente sacarlo para que yo lo vea y luego retirarlo rápidamente No, a hermano no le falta dinero, porque el dinero de Tony es mi dinero, y mi dinero sigue siendo mi dinero En otras palabras, soy más rico que Tony ¿Conoces a Tony? Sí, tengo un amigo que es socio comercial de Tony ¿Qué pruebas tienes? Conocías a Tony No hay necesidad de probar esto, quiero preguntarte si puedes tomar fotografías Definitivamente sí, mi hobby es la fotografía y he ganado premios 760 Mubay compró una cámara más nueva en la tienda de sistemas y se la entregó a Peter Peter tomó la cámara y la miró en su mano Después de ver claramente la marca y modelo de la cámara Los globos oculares cayeron al suelo Porque es demasiado cara y además es la máquina de los sueños de Peter No puedo esperar para tomar algunas fotografías de Mubay Ahora no es el momento de tomar fotografías Volveremos a filmar más tarde, cuando vayamos a Hell's Kitchen para enfrentarnos a los gánsteres Una frase expresa mi paradero La palabra gánster es suficiente para asustar el corazón de Peter Después de todo, nadie se atreve a provocar a una organización que dispara armas a cada paso Velocidad de la luz más 10x2, velocidad actual de la luz 80, crítico, telepatía de araña más 10x2, telepatía de araña actual 120, súper crítico, la perspectiva de Dios más 10x2, la perspectiva de Dios actual 180, ah vas a ser mafioso Soy un estudiante y no tengo ninguna super habilidad Después de pesar, la cámara en la mano de Peter instantáneamente se volvió inestable Después de todo, la vida y el dinero, Peter todavía sabe cuál es más fácil y cuál es más importante Llevarme allí es como empujarme hasta la muerte No, no, no puedo sacrificar mi vida por dinero Peter rápidamente le devolvió la cámara a Mubay Peter, ¿por qué eres tan prolijo? No te preocupes, puedo garantizar tu seguridad, puedes simplemente tomar fotografías, recuerda tomar buenas fotografías para mí No, no esperé la negativa para decirlo Mubay voló hacia el cielo con Peter en sus brazos La razón por la que no es instantáneo es simplemente para darle el control a Peter Frente a esta escena, Peter sólo pudo abrazar fuertemente a Mubay con sorpresa en su rostro De ninguna manera, todavía puedes volar Hay muchas cosas que sé y las verás más tarde Pero en serio, ¿por qué viniste a verme? Puedo decir que acabo de pasar Peter se quedó sin palabras y dejó de preguntar Luego los dos llegaron al cielo sobre el Skitch en pierre Sube al contenedor más alto Estarás filmando aquí dentro de un tiempo y te prometo que no te encontrarán Aquí también es demasiado alto ¿Gao? Entonces puedo enviarte abajo No es necesario, todavía estoy aquí Pedro se negó inmediatamente Ahora es el Skitch en Peter sólo puede hacer concesiones como fotógrafo De lo contrario, con su habilidad No hay forma de bajar de un contenedor que tiene más de 10 metros de altura Entonces el hermano bajará primero Recuerda tomar mejores fotografías para el hermano Ah, después de decir eso, Mubay desapareció Sólo Pedro quedó temblando de pie en el cielo Pero por la seguridad de Peter Mubay arrojó especialmente una cubierta protectora transparente sobre Peter De esa manera ningún ataque podrá herir a Peter Incluso si se cae del contenedor, saldrá ileso Y hay un fotógrafo invisible al lado de Peter Fue el encargado de filmar las expresiones posteriores de Peter Después de dos minutos Se puede ver vagamente un yate acercándose desde el mar Los gánsteres que esperaban en el muelle salieron de la oscuridad cuando vieron venir a sus socios comerciales Después se acercó la lancha rápida Una docena de hombres armados descendieron desde arriba El último era un hombre que llevaba un sombrero blanco Un hombre de traje con una sonrisa en el rostro Tan pronto como aterrizó, agitó las manos con entusiasmo Mucho tiempo sin verlo Sí, mucho tiempo sin verte Los bienes que le di a Jinping la última vez, ¿le gustaron? Está bien, así que planeo continuar contigo Mientras quieras comprar oro, siempre lo tendré en stock No hablemos primero de revisar la mercancía El hombre del sombrero blanco hizo que sus ojos parecieran muy activos Un hombre negro fuerte se acercó llevando dos cajas detrás de él Peter, que se quedó arriba, sostuvo con cuidado la cámara para grabar Nunca había hecho un trabajo tan peligroso y apasionante Al ver los productos comercializados arriba Cubriendo inconscientemente su corazón palpitante Peter sólo puede ver escenas así en series de televisión Es inevitable sentirse nervioso cuando estás en escena ahora Escuché que los subordinados de Jinping han sido atacados recientemente por un hombre llamado David Devil Adel hombre de las medias rojas no es el oponente de Jinping en absoluto Ahora ha sido atrapado y encerrado, y puede matarlo en cualquier momento Resulta que ya lo he pillado, de lo contrario me gustaría hacer mi parte El hombre del sombrero blanco sonrió cortésmente El artículo es muy bueno y estoy seguro de que a Kim le gustará mucho Después de comprobarlo todo Los hombres enviados por Jinping agitaron las manos con satisfacción El hermano pequeño detrás de él se acercó con una caja de dinero en efectivo Feliz cooperación Justo cuando los dos felizmente se dieron la mano De repente sonó una campana luminosa en lo alto En ese momento sonó el móvil de Peter Era la tía Mike quien llamaba El siempre sensible gánster guardó rápidamente los artículos comerciales y miró a su alrededor Allí arriba ¿Lo que es? Lo vi, alguien se estaba escondiendo en él Disparo de 1,8 De repente se escucharon disparos desde el muelle Las balas se dispararon hacia el contenedor como gotas de lluvia Peter estaba tan asustado que se abrazó la cabeza y se acurrucó en la parte superior del contenedor No notó las balas rebotando a su alrededor En ese momento, cerró los ojos y siguió quejándose en su corazón de que Muba y le había dado un trabajo que ponía en peligro su vida Pero pronto cesaron los disparos y el sonido del contenedor al ser alcanzado por las balas Y Peter no se rindió Todavía abrazado a sus rodillas y acurrucado en su lugar Rezo en mi corazón para que todo pase rápido En aquel momento echaba muchísimo de menos a tía Mike y a tío Ben Incluso gritó El costado de Peter se está derrumbando Y los mafiosos también están en un estado de confusión Porque vieron que todas las balas disparadas contra el contenedor se detuvieron en el aire ¿Qué está pasando aquí? Jefe, mire rápido Yo vi Los gánsteres de abajo en ese momento todos mostraron pánico Nadie había visto nunca una escena tan impactante Todas las balas estaban suspendidas en el aire inmóviles Alguien incluso disparó otro tiro con incredulidad La bala volvió a detenerse cuando estaba a medio camino del contenedor Todos me miran y yo te miro Siento que estoy soñando O si bebes demasiado, tendrás alucinaciones ¿Qué pasó? ¿Es tu culpa? El hombre de cabeza negra bajo Jimping preguntó sobre el hombre de sombrero blanco Porque el hombre del sombrero blanco es muy tranquilo comparado con otras personas No vamos a hacer algo que sea irrespetuoso con Kim Y es probable que otros mutantes lo hayan hecho Mutante Mencionó que el hombre mutante de cabeza negra entró en pánico Así es, el fenómeno de por el momento solo lo puede realizar Mutant Probablemente esté escondido en algún lugar y mirándonos ¿Hablando de qué? Los dos miraron el contenedor de arriba ¿Hay alguien ahí arriba? Gritó el pelí negro Peter abrió los ojos rápidamente cuando lo escuchó Pero el cuerpo permaneció absolutamente inmóvil Solo quería irse rápidamente Actúa como si nada hubiera pasado Oye, somos subordinados de Jimping Tienes que pensar con claridad que ir contra mí y los 06 no terminará bien El pelí negro siguió gritando desde abajo Peter no dijo una palabra en todo el tiempo Maldita sea, ese tipo debe estar allí De lo contrario, ¿por qué se detendrían todas las balas al atacar el contenedor? Así es, pero no es fácil para esta persona poder detener las balas en el aire Y este tipo de habilidad solo la conozco una persona OMS Magneto Magneto ¿No lo ha matado ya Blackjack Paul? De hecho está muerto De lo contrario, con la fuerza de Magneto No podría esconderse y guardar silencio ¿Ahora cómo hacerlo? Como la bala no puede herirlo, es mi turno El hombre del sombrero blanco se quitó lentamente el sombrero El pelí negro retrocedió dos pasos conscientemente Justo cuando el hombre del sombrero blanco estaba a punto de hacer un movimiento Un relámpago brilló en el aire Las balas que habían quedado estancadas en el aire cayeron una tras otra Cayó sobre todos como una lluvia torrencial Más tarde el cielo tronó y tronó Una figura descendió lentamente del cielo acompañada de un relámpago Vi una figura en el cielo A los pandilleros no les importa nada Las balas se dispararon hacia su kill al unísono Falke, creé cuidadosamente una apariencia de héroe en toda regla para ti Y ni siquiera terminaste de verla Confiando mi impotencia Quería hacer una superproducción con un aterrizaje completo Como resultado, los gánsteres no entendieron el estado de ánimo y dispararon directamente Velocidad de la luz más 10x2, velocidad actual de la luz 100 La velocidad de la luz llega a 100, activa la velocidad de la luz y tu velocidad alcanza la velocidad de la luz Crítico Mira a las personas de abajo y dispara sin mirar la apariencia Una mirada Entonces todas las armas y balas del público volaron por los aires Algunos pandilleros que no se soltaron quedaron colgados en el aire con sus armas Ayuda Ah Cállate, el héroe aún no ha hablado ¿Qué están gritando ustedes, chicos malos? Mubai echó un vistazo Los dos gánsteres que estaban colgados en el aire salieron volando con un silbido Aterrizó en las aguas del muelle y desapareció Arriba, Mubai ignora todas las armas Esto puso difícil al pelinegro Al mismo tiempo, también temía la fuerza de Mubai Y el hombre del sombrero blanco fingió estar tranquilo Miró a Mubai con una sonrisa en su rostro Disculpe, quiero preguntarle si le hemos ofendido Me ofendiste y me hiciste enojar mucho Parece que no lo hemos visto No sé qué te ofendió Primero, atacaste a mi fotógrafo indiscriminadamente No es fácil para él tomarte fotografías en secreto mientras estás acostado en el contenedor Pero incluso le disparaste ¿Alguna vez has pensado en sus sentimientos? Ponte de otra manera Si estás filmando en secreto desde arriba ¿No tendrás miedo de que la gente de abajo te ataque? Una sentencia de secuestro moral confunde un poco a los gánsteres Atacar a aquellos que temen y los tratos con gánsteres es en realidad su culpa Deberías bajar y dejar que Peter esté a tu lado para tomar una fotografía más clara Nunca habían escuchado una razón tan maravillosa para encontrar fallas Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 20 Crítico Telepatía de araña más 10x2, telepatía de araña actual 160 Supercrítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 220 ¿Estás encontrando fallas a propósito? Gruñó el pelí negro Todas las maldiciones fueron presionadas en la garganta Comparado con el primero, es incluso peor Ustedes no vieron mi aparición antes de preguntar quién soy Y dispararon antes de tiempo Así que ni siquiera tuve tiempo de decir mis comentarios iniciales Si todos juegan así, no podré grabar el próximo vídeo de Goujin La segunda razón para ofender es aún más escandalosa que la primera Se preguntan si eres un tonto Si el arma no es inútil para ti, te dispararán cientos de balas en este momento Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 40 Crítico Telepatía de araña más 10x2, telepatía de araña actual 180 Supercrítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 240 ¿Has terminado? Déjame ver qué más hay Mubai estaba en el aire Los discursos condescendientes traen una sensación de opresión a los gánsteres de abajo ¿Sabes de quién somos subordinados? Al ver que no era lo suficientemente bueno, el pelí negro salió del vaxtaje Parece pensar que con el apoyo del padrino del gánster, Himbin, realmente puede ser valiente ¿Quién es tu jefe que tiene algo que ver conmigo? Las palabras de Mubai lo dejaron completamente sin palabras Nuestro jefe es Himbin, el famoso padrino de los gánsteres El señor supremo de Edge Kitchen, la policía se inclinará cuando lo vea El pelí negro no podía controlar sus emociones Todas las palabras que pueden describir a Himbin se usaron en un solo cerebro Sin embargo, Mubai se pellizcó la nariz y no le importó ¿Qué tipo de cosas es tu jefe? No lo saques para avergonzarte Ver que Mubai no le presta atención a Himbin en absoluto Y todas las acciones de ahora El hombre del sombrero blanco se echó a reír de repente ¿Crees que esto está bien? Te daré esta caja de dinero en efectivo ¿Qué tal si nos dejas ir? El hombre del sombrero blanco abrió la caja Muéstrale a Mubai el dinero en efectivo dentro de la caja Él piensa que Mubai vino aquí por dinero De lo contrario, ¿quién vendrá a seguir las transacciones de las pandillas por la noche? Oye, ¿qué estás haciendo? Ese es mi dinero, ¿cómo puedo volver con Himbin y explicárselo si se lo das? Si todos morimos, me temo que perderemos nuestra gente y nuestro dinero Los dos siguientes hablan de compensaciones Pero a Mubai no le importa en absoluto ese poco de dinero Oh, ¿una caja de dinero? Al escuchar el tono desdeñoso de Mubai El hombre del sombrero blanco volvió a cerrar la hucha Parece que 040, estás yendo deliberadamente en contra de mi paloma blanca ¿Paloma blanca? ¿Qué nombre tan gracioso? ¿Por qué no te llaman Squad Pigeón? Mubai se detuvo en el aire y se rió Pero la paloma blanca seguía sonriendo No quería mostrar su fuerza frente a los hombres de Himbin Pero ahora hay que solucionar la situación Luego, los ojos de la paloma blanca se volvieron cada vez más rojos Mientras miraba a Suquiu De repente, dos rayos láser salieron de los ojos y dispararon a Suquiu Suquiu no esquivó ni esquivó y fue golpeado directamente por dos rayos láser Auge Bajo el cielo nocturno, un deslumbrante fuego artificial se iluminó donde estaba Mubai Después de la explosión, los ojos de la paloma blanca cambiaron lentamente del color rojo al color normal En el Skipchen, a excepción de Himbin, realmente no le tengo miedo a nadie Todos los pandilleros de los alrededores quedaron impactados por la fuerza de Baige Es bastante sorprendente que Mubai pueda detener las balas en el aire Inesperadamente, las palomas blancas que se comerciaban con ellos eran más fuertes Ambos ojos pueden emitir luz láser ¿Qué, qué está pasando aquí? El pelinegro pareció sorprendido Al mismo tiempo, tengo un poco más de admiración por la paloma blanca Originalmente, menospreciaba a Baige debido a sus muchas armas Ahora tengo miedo En realidad, yo también soy un mutante Wittepigeon sonrió levemente ¿Mutante? La transacción de hoy termina aquí Después de hablar, la paloma blanca recogió la caja del suelo Espera la paloma blanca, ¿por qué las armas no cayeron del cielo cuando ese tipo murió? No sé nada de esto, de todos modos no es mío Como no lo sabes, te lo diré ¿Sabes? Baige pensó que eran los hombres de Jinping quienes estaban hablando Cuando miras hacia atrás Los dos dedos de hierro de Mubai fueron insertados directamente en sus ojos Mubai sacó dos globos oculares ¡Ah! La paloma blanca dejó escapar un grito El cuerpo se sacudió hacia atrás Otros escucharon la voz y notaron que Mubai no estaba muerto Sin globos oculares, no creo que todavía se pueda liberar luz láser Pero tu láser es demasiado débil, es hora de que veas que son los verdaderos cíclopes De acuerdo con la idea de devolver el cuerpo de una persona de la misma vida Los ojos de Mubai rápidamente se iluminaron rojos Dos láseres más fuertes y gruesos rugieron en ambos ojos Espere a que la luz se disipe La paloma blanca fue bombardeada hasta que no quedó ni una escoria El poderoso láser que destellaba frente a ellos hizo temblar a todos Sus armas no son nada comparadas con los láseres No hay comparación alguna La idea de huir surgió en el corazón de todos ¿Quién diablos eres tú? El pelinegro tembló En este momento, el poderoso patrocinador ni siquiera es una tontería frente a Mubai Ya no se puede esperar que la reputación de Jinping pueda abrumar a Mubai Solo llámame araña negra Araña negra ¿Cuál es tu relación con Blat de Adpol? Se nota por el estilo del uniforme que soy fan suyo Yo, yo también soy fan suyo En el momento crítico, el pelinegro parece haber encontrado una pequeña esperanza de supervivencia ¿También eres fanático de Blat de Adpol? Así es, también se nos considera nuestra propia gente Realmente admiro tu deseo de sobrevivir y me acerqué a mí por la fuerza para sobrevivir Una frase habla del deseo del pelinegro de sobrevivir Toma a los fanáticos como medallas de oro por evitar la muerte en momentos críticos Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 60 Art crítico Telepatía de araña más 10x2, telepatía de araña actual 200 La telepatía de la araña llega de 200 Activa la detección futura de la araña Y predice automáticamente todos los peligros que se encontrarán en uno día Super crítico Perspectiva de Dios más 10x2 Perspectiva de Dios actual 260 Mubai se acercó al hombre de cabeza negra y le dio unas palmaditas en el hombro El pelinegro sudaba profusamente En el pasado, confiando en el hecho de que había oro y la montaña detrás Años de correr desenfrenado en el Skitchen Ahora tengo que doblar las rodillas cuando encuentro montañas más altas Déjenme en paz, por el bien de nuestros fanáticos negros de Deadpool Olvidé decirte que todavía tengo una identidad ¿Qué? Ese es el líder del club de fans negro de Deadpool Que se especializa en limpiar la basura en el club de fans Acabo de ver todas las cosas que harás en los próximos 7 días Te dejaré ir esta noche Hoy quitarás la vida a personas inocentes para desahogar tu insatisfacción Entonces puedo decirte claramente que estás muerto Anuncia la fecha de muerte del pelinegro Al mismo tiempo, hazles saber a todos los que te rodean que no los dejarás ir Fuerza de velocidad más 10x2 Velocidad actual de la luz 80 Crítico Seda de araña más 10x2 Seda de araña actual 20 Supercrítico Perspectiva de Dios más 10x2 Perspectiva de Dios actual 280 No El pelinegro no pudo aceptar la realidad y negó con la cabeza Después de todo, hay innumerables billetes en su casa Las mujeres y los coches juegan suavemente No quiero morir y perderlo todo Pero a Muba y eso no le importa En el segundo siguiente, el pelinegro no podía moverse en absoluto Una bola de llamas envolvió todo el cuerpo Quemado directamente hasta morir por las llamas Ver la miseria del jefe Los hermanos menores que estaban alrededor no podían soportar más Atiró de sus piernas y huyó en todas direcciones ¿Por qué huir? Es mejor quedarse como un cadáver La voz simplemente bajó Los cuerpos de todos estaban en llamas Todos gritando y rugiendo Finalmente cayó al suelo y se convirtió en cenizas En ese momento, el muelle en medio de la noche finalmente se calmó Deshazte de todos Muba y tomó dos cajas de efectivo Se retiraron todas las armas de fuego que estaban en el aire Las otras dos cajas contenían mucho contrabando nocivo Arde inmediatamente Después de procesar Deje caer lentamente el recipiente en el aire Vi a Peter hecho un ovillo con los ojos cerrados Peter ha terminado, deberías irte a casa Escuche la voz de Muba y Peter abrió los ojos de golpe Cuando miré hacia arriba, los pandilleros de los alrededores ya no estaban Solo se percibía un olor a quemado ¿Dónde están? Todo está en el aire ¿En el aire? No importa, primero tengo que llamar a la tía May La tía May debe estar muy preocupada por mí ahora Peter rápidamente sacó su teléfono celular y marco La tía May y el tío Ben, al otro lado del teléfono, ya estaban en pánico La tía May seguía llamando a los compañeros de clase de Peter ¿Quieres saber el paradero de Peter? Y el tío Ben salió corriendo y siguió gritando el nombre de Peter En ese momento, vi a Peter llamando Naturalmente, los dos estaban extremadamente emocionados Pedro, ¿estás bien? La tía May gritó emocionada El tío Ben estaba feliz y enojado al mismo tiempo Ah, por suerte Peter está bien Coma tía May, lo siento, accidentalmente me quedé dormido afuera hace un momento Está bien, está bien ¿Dónde estás? Te recogeré Preguntó Ben Parker No, no, está muy cerca, volveré inmediatamente No hablemos de eso, volveré ahora Después de colgar el teléfono, Peter se volvió para mirar a Mubay ¿Cuándo volveremos? El tío Ben y la tía May tienen prisa Puedes regresar, déjame ver cómo va tu grabación ¿Te refieres al vídeo de gánsteres? Si no, casi me matan a tiros ¿Cómo podría grabarse en vídeo? ¿Eso significa que el grupo de personas que acaba de morir murió en vano? Peter cree que no te importan las vidas de esas personas En lugar de eso, presta más atención al vídeo Ni siquiera sé por qué insistes en grabar en vídeo Fuerza de velocidad más 10x2 Velocidad actual de la luz 100 Crítico Seda de araña, rey, más 10x2, seda de araña actual 40 Super crítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 300 Es imposible que alguien se arriesgue a que le disparen para tomar fotografías Peter replicó enojado Entonces puedes llamar a tu tío Ben Acabo de terminar de jugar Llámalo de nuevo y dile que se vaya de dormir a la casa de Harry esta noche Y que no podrás volver a tu casa en el condado hasta que completes la tarea que te encomendaste Una frase hace que a Peter le zumbe la cabeza No esperaba que fueras tan persistente Nunca pensé que no lo dejarías ir a casa Incluso pensé en la razón Fuerza de velocidad más 10x2 Velocidad actual de la luz 120 Crítico Seda de araña más 10x2, seda de araña actual 60 Super crítico La perspectiva de Dios más 10x2, la perspectiva de Dios actual 320 3 más método Palabras sucias sólo en los labios Peter sólo habló la mitad Porque la fuerza de Mubay es demasiado fuerte No se atreve a ofender En caso de enfado Quizás se suicidó Para entonces todo será inútil ¿Puedo hacer un vídeo para ti mañana por la noche? No, sólo esta noche Pero el tío Ben y los demás ya tienen prisa No te preocupes Sólo pedí duplicación para imitarte y decirle a tía Mike que no iré a casa esta noche Fin de una oración Incluso despídete de Peter Peter sólo puede encontrar otras razones para evitar el riesgo de morir el mismo Fuerza de velocidad más 10x2 Velocidad actual de la luz 140 Crítico Sedad de araña más 10x2 Sedad de araña actual 80 Super crítico Perspectiva de Dios más 10x2 Perspectiva de Dios actual 340 No quiero morir todavía No te preocupes, no puedes morir con tu hermano aquí Después de hablar, volvió a rodear la cintura de Peter con sus brazos y se elevó en el aire Pero esta vez Peter no estaba tan emocionado como la primera vez Al contrario, me siento muy incómodo Pronto los dos llegaron al cielo sobre la ciudad de Edge Kitchen Aterrizó frente a una casa de alquiler que parecía un poco vieja ¿Qué estamos haciendo aquí? Presionó Peter No se ha recuperado de la sombra del tiroteo en este momento Así que no hay ganas de grabar vídeos Solo necesitas grabar el vídeo, no preguntes mucho sobre nada más, si hay otro error, dejaré que Med y Jane cante y cante todas las noches No toques a Med y Jane Pedro quedó desconcertado Tragó saliva Luego el 970 y los dos abrieron la puerta y entraron a la habitación de alquiler En esos momentos, el hombre de guardia en la puerta de la casa de alquiler estaba tumbado en una silla y mirando su teléfono móvil Al escuchar el golpe en la puerta, inmediatamente se sentó Al ver a dos desconocidos Inconscientemente, sacó la pistola que tenía en el bolsillo ¿Quién eres? Estoy aquí para visitar el ataúd funerario Esto no es un ataúd funerario, lárgate ¿Had no es un ataúd funerario? ¿Por qué moriste aquí? En el siguiente segundo, el hombre de turno se convirtió en una escultura de hielo ¿Qué has hecho? Solo un poco de magia Sin mucha explicación Condujo a Peter a la puerta de una habitación y llamó ¿Alguien ahí? Las cuatro personas que jugaban Mahon en la sala se perturbaron instantáneamente ¿Quién es? Tu padre está aquí, abre la puerta rápido, muchacho ¿Por qué vino tu padre a buscarte por la noche? Como lo sé, además no le dije que trabajo aquí El hombre que habló primero se rascó la cabeza Date prisa y echa un vistazo, no dejes que tu padre se entere de lo que está pasando aquí De lo contrario, incluso si es tu padre biológico, no podemos garantizar su seguridad Entonces iré a echar un vistazo El hombre se levantó y fue a abrir la puerta Pero simplemente caminé hacia la puerta Pero cuando se lanzó de frente, rompió la puerta y le dio una patada Toda la persona recibió una patada hacia atrás y derribó la mesa de Mahon La puerta se abre muy lentamente ¿Hay alguien como tú que sea hijo? ¡Guau! Mahon está disperso por todas partes El hombre que fue expulsado murió en el acto Las tres personas restantes vieron que el visitante no era amable Sin decir tonterías, inmediatamente sacó su pistola ¡Bam bam bam! Los tres dispararon un tiro a la vez Pero la bala disparada dispara en la dirección opuesta Disparó a las frentes de los tres en el acto El plasma salpicó un metro Y detrás de él está Peter, agarrando con fuerza la cámara Asustado por la escena de ahora, sus piernas se debilitaron Nunca había visto una escena tan sangrienta cuando era tan grande Incluso si lo ves en una película, te resultará poco apetecible Ahora realmente veo la escena en la que una bala atraviesa el cerebro humano En un instante, sentí que la comida en mi estómago daba vueltas continuamente Peter, son todas escenas pequeñas, regresa y mira más películas Pulp para ayudarte a desarrollar tu mente Un recordatorio para Peter Con la mentalidad de Peter de no atreverse a ver películas de terror Realmente no puede soportar la escena del asesinato Pero Peter no cree que ver más películas de terror pueda adaptarse a la escena que tiene delante Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 160 Crítico Seda de araña más 10x2, seda de araña actual 100 El giro de la araña llega a 100, activa la telaraña Cualquier parte de tu cuerpo puede disparar una telaraña blanca dura y viscosa Al supercrítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 360 Vomitar Peter se inclinó y tuvo arcadas Ahora solo quiere volver a casa y dormir tranquilo No quiero hacer un viaje de pesadilla No hagas ruidos desagradables por la noche Mubay le dio una palmada en la espalda a Peter Las náuseas de Peter se disiparon en un instante La condición física original de sueño ha vuelto a su mejor nivel Tú, ¿qué me hiciste? No hables ahora, no te preocupes por grabar en vídeo Tal vez quieras atraer la atención de otras personas Acabo de terminar de hablar con Peter Los gánsteres de otras habitaciones oyeron el ruido Tomaron sus armas y corrieron al pasillo para comprobarlo Miraron a izquierda y derecha Pronto vi a Mubay que estaba vestido de manera extraña ¿Qué clase de monstruo es ese? Mierda, de Adpol Corre Black de Adpol está aquí ¿Qué? Eli, ¿cómo llegó aquí? Todos mostraron miedo cuando escucharon el nombre de Black de Adpol Sus piernas temblaban incontrolablemente Oye, mantén los ojos abiertos y mira bien No soy un de Adpol negro Hay una diferencia entre el uniforme negro de Adpol y yo Mira las telarañas blancas en el uniforme Esta es una decoración que no está en el uniforme negro de Adpol Además, Black de Adpol es mucho más débil que yo Así que no es necesario que huyas Una frase hace caer al suelo la gran piedra en el corazón de todos Pensé que venía el de Adpol negro Resultó ser un imitador de Black de Adpol Todos están enojados por tu visita sorpresa Fuerza de velocidad más 10x2 Velocidad actual de la luz 180 Crítico Seda de araña más 10x2 Seda de araña actual 120 Super crítico Perspectiva de Dios más 10x2 Perspectiva de Dios actual 380 ¿Quién eres? El hombre que estaba al frente le gritó a Mubay con el arma en alto Definitivamente dispararán si no están satisfechos con la respuesta Soy el héroe de la nueva temporada de Marvel, Black Spider Que se posiciona como un ágil asesino y el nuevo padre de un tirador ¿Qué? Todos quedaron confundidos por la presentación de Mubay Pero se determina que la persona que se parece al de Adpol negro frente a él no es el mismo ¡Bam! 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 Inmediatamente después del pasillo continuaron los disparos Mubay se quedó quieto y usó su posición para evitar las balas Si mi hermano no se hubiera posicionado como un asesino en este momento Los habría congelado a todos hace mucho tiempo Mubay saltó sobre los aleros y corrió hacia la multitud La telaraña sale disparada continuamente desde la muñeca ¡Zumbido! Pronto todos quedan firmemente atrapados por la telaraña ¡Déjanos ir! ¿Qué clase de monstruo es este? ¡No soy un monstruo! Peter tomó una buena foto hace un momento Está hecho Peter se escondió en la habitación y miró hacia afuera Entonces puedes volver a tu habitación, porque la siguiente escena será más sangrienta Mubay extendió la telaraña, sacó una pistola y se la llevó a la mano Dispara a los pandilleros que están metidos en bolas de masa de arroz Se oyeron gritos y disparos en el pasillo Espero que no vivas al lado, de lo contrario mañana llegará tarde al trabajo Los disparos en el pasillo atrajeron a otros pandilleros a venir con armas No vieron la fuerza de Mubay Simplemente trátelo como una invasión de otras pandillas Hasta que vi el cadáver en el pasillo donde estaba Mubay Estaba tan asustado que ni siquiera tenía fuerzas para empuñar un arma Menos de tres minutos Todos los pandilleros que se encontraban en la casa de alquiler fueron asesinados Los pasillos de actualmente están sembrados de cadáveres El olor a sangre llenó toda la casa alquilada Y Peter, que estaba escondido en la habitación, finalmente no pudo evitar arrodillarse y vomitar Al principio, Mubay era considerado un héroe Ahora se le ha considerado un demonio que mata sin pestanear Peter, no me imites, manejamos las cosas de manera diferente Después de resolver a todos, Mubay se preocupó especialmente por Peter Su mano acarició ligeramente la espalda de Peter No me toque Peter lo apartó No quiero tener ningún contacto físico con Mubay Asesino, aunque sean gánsteres, no los matarán a todos Peter se secó el vómito de la boca Se levantó y enfrentó enojado a Mubay No te preocupes, esta gente merece morir Incluso si mereces la muerte, no deberías ser tú quien la haga Debería entregarse a la ley Peter continuó gruyendo Y esta frase sorprendió a Mubay Al ver que Mubay había dejado de hablar Peter pensó que lo había despertado Estaba a punto de decir algo más En el segundo siguiente, la bofetada de Mubay lo tiró al suelo ¿Ah por qué hablas tan alto? No estoy sordo Tu punto y Peter fue aboceteado por Mubay Sin decir nada, dio media vuelta y se fue Ya no le importa lo que Mubay le hará a continuación Incluso con una pistola en la espalda Peter nunca dejará de irse Es solo que Mubay no lo llamó Agarró directamente el cuello trasero de Peter Tiraló al suelo Arrastrado a la fuerza para entrar Déjame ir No te preocupes, te llevaré a Un lugar Le guste o no a Peter Ven dirección al sótano ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres matar a alguien? Peter luchó Pero pase lo que pase, no hay escapatoria Entra y compruébalo tú mismo Mubay abrió la puerta del sótano de una patada Espera para incluir a Peter Peter se levantó rápidamente y trató de resistir Pero cuando vio la verdadera cara del sótano Toda la persona se quedó congelada en su lugar Vio muchas mujeres Incluso los niños eran encerrados en celdas de hierro en el sótano Todos lo miraban con ojos lastimeros e impotentes Esto, ¿qué está pasando aquí? ¿No leíste que las noticias recientes siempre informan sobre personas desaparecidas? Las personas desaparecidas en realidad son detenidas por ellos para experimentos con humanos Y ni siquiera los niños se salvan Conmocionó el corazón de Peter Pensé que eras un demonio, pero no esperaba que este grupo de personas estuviera más desprovisto de conciencia que tú Nunca pensé que vinieras aquí para salvar a las personas desaparecidas Al admirar a las mujeres y los niños que lo rodeaban, Peter sintió que estaba equivocado contigo Pero todavía no estoy satisfecho con su enfoque decisivo Si fuera él, ataría a los delincuentes y los enviaría a la comisaría para que fueran castigados por la ley Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 200 Crítico Seda de araña más 10x2, seda de araña actual 140 Supercrítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 400 Mubay agitó la mano Todas las cerraduras del sótano del sótano cayeron al suelo La puerta de la celda se abrió automáticamente Los ojos de las mujeres y los niños que estaban dentro se abrieron instantáneamente Rápidamente salió corriendo de la jaula Se revolvieron sin dejar un solo agradecimiento Kishusu salió corriendo del sótano Porque en estos momentos anhelan demasiado la libertad Para que no le importe quién se salve Pero también hubo varias mujeres que se acercaron a Mubay Aunque no habló Pero el agradecimiento ya se expresó por las expresiones y los ojos Vamos, con mi araña negra aquí La anterior Age Kitchen ya no existirá Además, no olvides dar a conocer tus hazañas heroicas después de salir Ver a los rehenes huir uno tras otro Peter, quien originalmente se quejó de la sangre fría de Mubay También cambió de opinión Está bien Peter, levántate, es hora de que te lleve a casa Mubay levantó a Peter, que estaba desplomado en el suelo Yo, yo no parecía haber grabado todo en este momento Solo grabé el primer clip Está bien porque no necesito tu vídeo ¿Inecesario? Pedro estaba un poco confundido También me quejé de que no estaba bien grabado Castígate por grabarlo todo de nuevo Y ahora no dice más Sí, porque tengo un fotógrafo profesional y no necesito que otros graben nada Después de hablar, el fotógrafo invisible apareció detrás de Peter Vi una persona invisible siguiéndome todo el tiempo Peter no pudo evitar sorprenderse ¿Tienes un fotógrafo, entonces, luego me pediste que viniera a ayudar, ¿sabes lo peligroso que era ahora? Casi muero No es que no hayas muerto, se trata de ejercitar tu coraje Mierda Peter no pudo contenerse en absoluto Estar ocupado con relaciones toda la noche y casi morir es una pérdida de trabajo No tiene ningún sentido No te preocupes por Peter, mi hermano realmente te protegió Mubay tomó el arma y le disparó a Peter La bala solo pudo alcanzar una posición a 50 centímetros delante de Peter Dispara a Peter continuamente Todas las balas cayeron al suelo Ninguno de los disparos alcanzó a Peter ¿Qué hay frente a mí? Peter avanzó con curiosidad No lo toques, he cancelado la barrera Antes de que Peter pudiera reaccionar Mubay lo cargó y salió volando de la casa de alquiler No mucho después de que los dos se fueran Los coches de policía rodearon la casa de alquiler Los disparos despertaron el descontento entre los vecinos Entonces llamaron a la policía con decisión Pero la policía no vio ningún cadáver cuando entraron Cero, buscando flores Basta mirar los daños dentro de la casa de alquiler Parecía que había habido una pelea seria Envía a Peter a casa Ha llegado la hora de más de la 1 de la madrugada El tío Ben y la tía May se sentaron en el sofá y suspiraron ¿Crees que Peter me está odiando? Ben Parker tomó un sorbo de vino y dijo lentamente No, creo que Peter comprende tu dura conciencia La tía May lo consoló besándolo ligeramente Cuando regrese mañana, debería disculparme con él Ben Parker siempre se ha sentido culpable Especialmente la imagen de Peter saliendo de casa con lágrimas en los ojos No ha sido borrada de su mente Al contrario, se volvió cada vez más profundo Justo cuando los dos se enamoraron La puerta se abrió de repente Cero Peter entró tambaleándose Originalmente, quería que Mubay lo enviara de regreso a la habitación directamente Pero después de escuchar la conversación de Ben Parker con la tía May en la sala de estar Mubay empujó directamente a Peter a la sala de estar Pedro Mira, Peter ha vuelto Ben Parker se puso de pie en un momento de emoción Preguntó nuevamente en un tono extremadamente gentil ¿No dijiste que ibas a dormir a la casa de Harry? No estoy acostumbrado a dormir en la casa de Harry, así que regresé de todos modos Peter se rascó la nuca, tenía los ojos fijos en los zapatos con la cabeza gacha y esquivando La casa de Harry está a cierta distancia de la nuestra ¿Cómo volviste? ¿Por qué no me dejaste recogerte? Ben Parker se acercó unos pasos Su conductor me envió de regreso No tengo nada que hacer Primero regresaré a mi habitación Después de hablar, subió las escaleras y fue directamente al segundo piso Desde que entraron a la casa hasta subir las escaleras, las miradas de los dos no se encontraron Ben Parker, por otra parte, mantuvo sus ojos en Peter Parecía que tenía miedo de que Peter desapareciera repentinamente Ben Parker esperaba pasar la noche sintiéndose culpable Pero espera hasta que Peter camine hacia la puerta de la habitación Se detuvo de repente y se volvió para mirar a Ben Parker Gracias, tío Ben, sé que siempre has sido bueno conmigo y definitivamente no te decepcionaré en el futuro Después de hablar, abrió la puerta y entró a la habitación Y esta frase desató por completo el nudo de Ben Parker Aplaudió alegremente como un niño May, ¿escuchaste que Peter no me odia? Dije antes que Peter es un buen chico y no nos defraudará En la muerte de la noche Después de que Peter regresó a la habitación Cayó de cabeza sobre la cama aliviado Exhaló un suspiro de alivio Se dio la vuelta y miró al techo Piensa en lo que pasó esta noche Peter sintió un escalofrío Y este sentimiento es suficiente para hacerlo inolvidable toda su vida Especialmente la imagen sangrienta no se ha borrado de la mente de Peter durante mucho tiempo Para distraerse Peter saltó de la cama y se metió debajo de la cama En la caja más interna debajo de la cama Encontré una revista de chicas sexys Esta es una revista para adultos El contenido que contiene es suficiente para que la gente se sienta emocionada y quiera hacer algo después de leerlo Después de ojear dos páginas El humor de Peter obviamente mejoró Espero poder soñar con una chica sexy en mi sueño por la noche No los cuerpos que murieron esta noche Miró el reloj en la pared Ya eran más de las 3 de la mañana Peter guarda revistas pin-up sexys debajo de la almohada Levántate y quítate la ropa rápidamente Ya no tenía fuerzas para ponerse el pijama Acuéstese y duerma rápidamente Es solo que cuando me acosté Descubrí que la cama estaba inexplicablemente apretada ¿Vas a acostarte y dormir conmigo? El sonido detrás de él hizo que Peter se levantara de repente Cuando vio a Mubay en la cama Su rostro palideció de miedo ¿Tú, por qué estás en mi cama? Es demasiado tarde y no quiero volver Así que quiero pasar la noche en tu habitación Mubay yacía en la cama con las piernas cruzadas Porque la familia de Peter no es rica Su cama es una sencilla cama individual Mubay llenó la cama acostándose solo sobre ella Incluso se puede escuchar el crujido de la cama al desmoronarse No puedes dormir en mi habitación De lo contrario, ¿dónde dormiría? Puedes dormir en el suelo No provoques problemas Mañana tengo que ir a la escuela Está bien, entonces me iré a dormir al sofá de la sala Etc Escuché ir a la sala de estar Peter rápidamente se detuvo detrás de la puerta Será mejor que duermas en la cama Yo dormiré en el suelo Eso te pasa, Peter Mubay volvió a recostarse en la cama Sacó la revista de chicas sexy debajo de la almohada Peter, no esperaba que todavía tuvieras esto Tú, devuélvemelo Peter quería agarrarlo Pero Mubay rápidamente enredó su cuerpo con telas de araña Pasa la página y disfruta Peter, solo obtienes crédito por mirar Y el ayudante puede dormir a todas las chicas sexys de la revista Además, primero me quedaré con esta revista Y te la daré después de que recopile a las chicas sexys que aparecen en ella Muestra tu propio encanto y fuerza todo el tiempo Peter está celoso, pero mientras esté Mary Jane La chica de la revista será una nube Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 220 Crítico Seda de araña más 10x2, seda de araña actual 120 Super crítico La perspectiva de Dios más 10x2, la perspectiva de Dios actual 420 Puedes llevarte la revista, pero déjame ir Mubay chasqueó los dedos ligeramente La telaraña atada a Peter cayó al suelo instantáneamente Será mejor que duermas solo una noche, no quiero dormir en el suelo todos los días Dijo Peter mientras sacaba una manta del armario y la tiraba al suelo Cúbrete con ropa a modo de colcha Aunque el suelo es demasiado duro Pero el somnoliento Pedro se duermió tan pronto como se acostó En cuanto a Mubay, no iba a dormir nada Al mirar la habitación desordenada de Peter, de repente tuve inspiración A la mañana siguiente Peter se despertó con repetidos golpes en la puerta Miró el despertador tirado en el suelo De momento solo quedan 5 minutos para la clase ¿Quién es? Apágame el despertador Peter se levantó de un salto, agarró el despertador y gritó Entonces vístete rápidamente Peter, ¿estás despierto? Ben Parker acercó la oreja a la puerta y escuchó el movimiento En el interior Desperté al tío Ben Vamos después del desayuno, de todos modos ya es tarde No Peter se vistió apresuradamente, se puso su mochila y abrió la puerta de la habitación El tío Ben miró con cara amable Pero las cosas en la habitación lo sorprendieron Vea la expresión del tío Ben Entonces Peter recordó que Mubay duermió en la cama anoche Cuando miro hacia atrás y quiero explicar Pero también le sorprendió la escena que tenía delante La sencilla habitación original cambió de repente La vieja cama de madera fue reemplazada por una cama blanda de estilo europeo El cielo azul y las nupes blancas están pintados en el techo Los muebles están llenos de estilo aristocrático europeo Los pisos son de caoba nuevos El alféizar de una ventana ya no son dos endebles paneles de vidrio Son dos ventanas inteligentes que se cierran automáticamente Peter, ¿sigo soñando? Peter y el tío Ben todavía estaban incrédulos En la sala de estar, la tía May ya había oído hablar de la araña negra en la televisión El departamento de policía de Keynes recibió varias llamadas de ayuda anoche Las personas que llaman son básicamente todas mujeres y niños que han desaparecido en los últimos días Se dice que todos fueron rescatados por un hombre que decía ser una araña negra Ahora déjame entrevistar a la dama que me rodea Ella es la persona desaparecida que escapó de la guarida del criminal anoche Hola, ¿puedes contarme más sobre lo que pasó anoche? La cámara gira En el encuadre aparece una mujer de rostro demacrado y cabello desordenado La reportera le acercó el micrófono a la boca Anoche escuché disparos y gritos desde el piso de arriba y pensé que era una pelea entre gánsteres Pero menos de diez minutos después, un hombre con uniforme negro rompió la puerta del sótano Nunca he olvidado su alta figura ¿El uniforme negro que mencionaste se llama Black Spider? Sí, simplemente levantó la mano y se abrieron todas las cerraduras de la jaula de hierro donde estábamos retenidos ¿Acabas de decir que cuando levantó la mano, todas las cerraduras de la jaula estaban abiertas? Así es, y él solo eliminó a los villanos que nos encarcelaron ¿Lo has visto? No, pero no vimos a nadie salir a detenernos después de que salimos Así que la araña negra debe haberlo solucionado La mujer apretó los puños con firmeza En sus ojos había admiración por la araña negra Black Spider es un héroe En ese momento, apareció otra voz detrás de él Otra mujer gritó emocionada el nombre de la araña negra Parece que ella también es la mujer que fue rescatada por Muba y Anoche ¿Cómo es ese hombre llamado Black Spider? Su uniforme era similar al de Black de Adpol Y cuando llegué a casa encontré una tarjeta extra en su bolsillo La mujer sacó la tarjeta de su bolsillo La reportera echó un vistazo a la tarjeta Es como un código QR ¿Código QR? La mujer pareció entender algo Inmediatamente emocionado de abrir el teléfono para escanear Después de escanear, vi una cuenta de Douyin llamada Black Spider Cuando la gente frente al televisor sabe que Black Spider tiene un número Douyin Inmediatamente busque frenéticamente atención Es solo que la cuenta Douyin de Black Spider solo tiene un vídeo El contenido 1, 9 del vídeo no tiene nada que ver con el caso de Anoche Solo una figura negra se balanceaba como Tarzan en la ciudad en el cielo nocturno Se puede decir que tiene bastante misterio Ven, Peter, venid a ver, hay otro héroe llamado Black Spider La tía May sonrió feliz Escuche la palabra araña negra Peter instantáneamente pensó en Mubai, quien casi lo mata Anoche El cerebro obstruido se aclaró instantáneamente Supongo que la habitación debe haber sido arreglada por Mubai Pero no agradece la ayuda de Mubai Porque no podía explicarle la habitación al tío Ben Además, no me gusta el estilo actual de la habitación Comparado con el estilo europeo Prefiere un estilo minimalista y moderno Peter, te ayudaré a pedirle permiso a la maestra más tarde Hoy puedes descansar en casa por un día Ben Parker le dio una tierna palmada en el hombro a Peter Luego se dio vuelta y bajó las escaleras para buscar a la tía May También tenía curiosidad sobre qué tipo de persona era la araña negra de la tía May El lado de Peter todavía estaba en la confusión de la nueva habitación Y Mubai ya lo ha disfrutado Basó la información en Peter's Magazine Encontré dos chicas de portada de la revista En ese momento, los tres estaban sumergidos en la piscina cubierta de la villa Siente el sabor de ser alimentado con uvas por bellezas de ambos lados Ah, Tony abrió la boca Tony, dale un mordisco a mis uvas también Delicioso No olvides tomarte una foto con tu hermano mientras comes Porque tengo que enviársela a un niño solitario Mubai levantó su cámara y tomó una foto grupal íntima de los tres Envíaselo a Peter cuando termine Hazle saber que no está mintiendo Peter solo puede mirar los retratos de las revistas Pero Mubai puede abrazar las fantasías de Peter a diestra y siniestra Tony, no te vi anoche, así que salí a divertirme otra vez Así que fui a ser un héroe Fue entonces cuando Natasha Romanoff entró a la piscina ¿Has leído las noticias? Mubai masticó las uvas con una expresión engreída en su rostro Definitivamente lo vi, el nuevo héroe de Edge Kitchen, Black Spider Puedo adivinar quién es con sólo mirar el uniforme de 06 Natasha Romanoff, eres demasiado detallada Me alegro de tener un asistente inteligente como tú ¿Quién es la araña negra? Preguntó la chica de la revista al lado de Mubai Ni siquiera sabes sobre Black Spider, recientemente todas las noticias se refieren a Black Spider Él es el héroe de Edge Kitchen, mucho mejor que ese de Red Devil Otra chica de la revista rodeó a Mubai con el brazo y dijo Recibí una llamada de Tony esta mañana, así que vine de inmediato y no revisé mi teléfono en el camino Escuché que Black Spider también es fanático de Black de Adpol Ah Black de Adpol El hombre que mató a Magneto, yo también soy fan ¿Y tú Tony? ¿Te gusta Black Spider o Black de Adpol? Preguntaron las dos mujeres al mismo tiempo No me gustan Black Spider o Black de Adpol, prefiero Black Widow Natasa Romanov quedó desconcertada Tus habilidades de coqueteo han mejorado mucho Ni siquiera Natasa Romanov esperaba que dijeras eso No es de extrañar que las dos mujeres a mi lado sean como ninfómanas Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 240 Crítico Seda de araña más 10x2, seda de araña actual 140 Super crítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 440 Corta El diablo creerá lo que dices Natasa Romanov puso los ojos en blanco con desdén Sin embargo, la chica de la revista vio su expresión y de repente dijo enojada ¿Eres asistente, cómo le hablas a Tony? Un asistente se atreve a hablarle así al jefe Sintió que tenía que disciplinar bien a Mubay De esta manera, es posible que puedas conseguir un trabajo decente aquí en Mubay ¿Quién eres? ¿Conoces las consecuencias de hablar conmigo? Natasa Romanov asusta a las chicas de las revistas con sólo una mirada Si está dispuesta a dejarla arrodillarse y suplicar piedad cada minuto Tony, ¿por qué tu asistente es tan feroz? Yo no te habría hablado así Haré todo lo que me pidas La chica de la revista dijo te parecido al té Poner una expresión lastimera para ganarse la simpatía de Mubay Pero Mubay sólo los considera muñecos inflables y gente con herramientas No tengas sentimientos por ellos El motivo para encontrarlos Tenía muchas ganas de tomar algunas fotos y enviárselas a Peter Dejemos que Peter vuelva a comprender la importancia del dinero para los héroes Hazme gusta más la personalidad sencilla de Natasa Romanov que el té verde Mubay habló sin cortesía Luego sal de la piscina Dos chicas de revistas salieron de la piscina inmediatamente detrás de ellas Pon una toalla de baño sobre el emergente Mubay Tony, ¿quieres volver a tu habitación? La belleza de la revista le torció el culo De pie frente a Mubay mostrando sus encantadoras curvas Parece que está ansioso por volver a la habitación con Mubay de inmediato para ocuparse de los negocios Mirando las poses de las bellas mujeres de la revista Mubay no tenía expresión en su rostro Eso está muy lejos de Natasa Romanov Vete a casa primero, todavía tengo cosas con las que lidiar Dejando a un lado una frase fría, caminó directamente hacia la salida Al escucharlo, Mubay les dijo a todos que regresaran El rostro de la chica de la revista palideció en un instante No quieren perder los días que podrán seguir disfrutando en la villa En comparación con el exterior La villa de Tony lo tiene todo Lo que debería estar fuera de la villa no solo está allí, sino que también es más lujoso Entonces los dos se apresuraron a alcanzar los descalzos Tony, no tenemos que irnos a casa Sí, esperaremos su regreso y continuaremos sirviéndole Todas las mujeres miraron a Mubay con ojos afectuosos Te llamaré cuando te recuerde Ahora puedes acudir a mi asistente para cobrar algunos gastos de viaje La respuesta despiadada les hizo saber a los dos que no hay ninguna posibilidad Pero mientras sea necesario, los dos seguirán complaciéndote como un perro lamiendo Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 260 Crítico Seda de araña más 10x2, seda de araña actual 160 Supercrítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 460 Después de terminar de hablar, ya no responderé Directamente salido del salón de Villar Mubay luego regresó al laboratorio y se puso la armadura NanoMark Comparado con la armadura Mark que investigué La brecha entre los dos es de más de una estrella y media Después de todo, la armadura NanoMark es el trabajo cumbre de Iron Man Además, es el primer chaleco antibalas 120 que adopta completamente la tecnología de nanoensamblaje En términos de poder de ataque, defensa, portabilidad y maniobrabilidad Supera a las 49 armaduras anteriores La tecnología de cambio de forma perfecta también le permite integrar todas las funciones especializadas de la armadura Mark 840 por primera vez Y los tipos de equipos también son extremadamente ricos El récord más glorioso es tomar la primera sangre de Thanos Pero hay 10 conjuntos de nanoarmadura Mubay como este Casi me olvido del sorteo de lotería de hoy y de la apertura de huevos Abre la ruleta de lotería a tu antojo Abre el huevo de oro para obtener King Kong Optimus Pine que cambia de fiel Gasta 400 millones en 400 sorteos consecutivos Felicitaciones por adquirir los teléfonos móviles Huawei X10000 Felicitaciones por dibujar un conjunto completo de armadura Mark 1,40 Felicitaciones por extraer 200.000 gramos de platino Felicitaciones por adquirir el Blue Fire Gatling X5000 Felicitaciones por conseguir Anihilation 10 Fighter X10 Felicitaciones por dibujar el amuleto de rata del zodíaco chino Felicitaciones por obtener el amuleto del buey del zodíaco Felicitaciones por obtener el dije de tigre del zodíaco chino Felicitaciones por conseguir Lamborghini Poison X20 Felicitaciones por conseguir Finger Villa X5 Felicitaciones por sacar 100 millones de dólares estadounidenses Felicitaciones por dibujar portaaviones X1 Felicitaciones por conseguir la fruta de goma X1 Felicitaciones por conseguir la fruta de la puerta X1 Ahora incluso tengo el King Kong que cambia de fiel Termina todos los artículos de la rifa Mubai se centró en villas de 5 dedos A villa y a villa ¿Cuál es el villa dedo? Impulsado por la curiosidad Mubai puso 5 dedos villas del tamaño de un archivo en la palma de su mano Salga volando de la villa Mueva el dedo y arroje la villa al suelo ¡Guau! La villa del dedo cambia inmediatamente al tamaño de archivo de villa normal después de aterrizar Mubai voló a la villa para comprobarlo La villa es una villa de tapa dura En el interior se encuentran todos los muebles y electrodomésticos Puedes facturar directamente con tus maletas Le ahorró a Mubai muchos problemas La villa tiene 5 plantas Con una superficie de más de 1000 metros cuadrados Combine con piscina al aire libre, jardín trasero, gimnasio, área de juegos para perros, plantaciones y otros lotos Además, el estilo de decoración y el estilo de casa de cada villa son diferentes Mirando a su alrededor, podrá ver instantáneamente la diferencia entre las 5 villas Esto resuelve el problema de la recaudación del hermano 5 villas grandes son suficientes para guardar mi Mark Armor Porque los alrededores de la villa del acantilado de Tony son muy amplios Mubai arrojó directamente las villas de 5 dedos en diferentes lugares El segundo edificio se utiliza para almacenar armaduras Mark Un edificio utilizado como lugar de reunión de los vengadores Uno fue utilizado como harén El último es su residencia Echa un vistazo a la villa Mubai está listo para seguir ocupado con el próximo trabajo Desde la última vez que derrotó a los terroristas como Iron Man Stark Ha pasado un tiempo desde que Iron Man era más poderoso Ahora el protagonismo de la araña negra se ha convertido en un tema candente Por cierto, Iron Man también es popular Utilice directamente la doble duplicación para dominar los titulares de los principales programas de software Y no es necesario publicitar especialmente la identidad del de Adpol Negro Después de todo, se hizo conocido en todo el mundo Siempre y cuando la identidad posterior esté ligada al de Adpol Negro Black de Adpol se calienta naturalmente en Invisible Ad por ejemplo, Iron Man es el aprendiz de Black de Adpol Black Spider es fanático de Black de Adpol No importa cuán poderosos sean los dos También uno negro bajo de Adpol Así que adelante y promociona a Iron Man y Black Spider Siga el plan en su cabeza Mubai llegó a Afganistán con una nanoarmadura Encontré a Rhodes que estaba estudiando planos afuera en este momento Cuando vi una marca armor nueva caer frente a mí Rhodes y los otros soldados no se atrevieron a respirar Porque ya me han amenazado antes Para que ya nadie se atreva a ofender a Iron Man Ahora Iron Man ha vuelto Es inevitable que tengas miedo de volver a encontrar fallas Tú, ¿por qué estás aquí? Rhodes guardó los dibujos Apartando la silla, se levantó nerviosamente No le tengas miedo a Rhodes, esta vez no buscó problemas Solo quería expresar mis disculpas ¿Disculparse? Rhodes estaba un poco confundido Sí, fui demasiado lejos hace unos días Así que esta vez hice un viaje especial para disculparme Una frase para resolver la contradicción entre los dos Gana el favor y la confianza de Rhodes Se logra el primer objetivo Fuerza de velocidad más 10x2 Velocidad actual de la luz 280 Crítico Seda de araña más 10x2 Seda de araña actual 180 Super crítico Perspectiva de Dios más 10x2 Perspectiva de Dios actual 480 Escuché a Iron Man disculparse La cara de póker de Rhodes cambió instantáneamente a una cara sonriente Los enemigos deben resolverse en lugar de anudarse Tener una buena relación con Iron Man Es mejor que una cara seria Después de todo, no son rival para Iron Man Ni siquiera quiero ser enemigo de Iron Man Mira lo que dijiste, en realidad estamos equivocados No deberíamos tratarte como a un enemigo a la ligera Así es, la responsabilidad anterior recaía en ti, mi Junio Giro de vuelta Usando las palabras de Rhodes para aclarar directamente los errores anteriores Rhodes no esperaba que todavía te operaran Fuerza de velocidad más 10x2 Velocidad actual de la luz 300 Crítico Seda de araña más 10x2 Seda de araña actual 200 El giro de la araña alcanza 200 Activa la mejora de dureza Dureza de telaraña Dureza Longitud aumentada 5 veces Super crítico Perspectiva de Dios más 10x2 Perspectiva de Dios actual 500 U Rhodes no pudo hablar directamente y no supo qué decir por un momento Para expresar mis disculpas, esta vez te traje una armadura de batalla Después de hablar, una armadura de batalla cayó del cielo frente a todos Marco de guerra Cuando Rhodes vio apareció otra armadura También dijo que se lo daría a él mismo Rhodes rápidamente dejó que sus hombres evacuaran primero ¿Quieres darme esta armadura? Así es, esta es la armadura de diablo que hice para ti y la modifiqué en función de War Machine Mubay se hizo a un lado y presentó la armadura de diablo Rhodes escuchó atentamente como un buen estudiante Por miedo a perdernos algún detalle Muchas gracias, no esperaba que me hicieras un regalo tan grande Quería comprar una armadura hecha por Tony a un precio alto, pero no esperaba conseguir una armadura hecha por el propio Irón Manoy Rhodes cerró la boca emocionado Dio un paso adelante para observar más de cerca la armadura de diablo Sus manos acariciaron con entusiasmo la armadura de batalla ¿Cómo puedo obtener tu perdón? Definitivamente, definitivamente, de ahora en adelante serás nuestro asesor militar Podemos cooperar y tu ejército blindado te dará un precio más alto que Tony Ese hermano se va primero y poco a poco entenderás el resto Además, la armadura de batalla viene con un mayordomo inteligente Si no entiendes nada, puedes preguntarlo No hay problema, no hay problema Gracias por el regalo Rhodes extendió su mano felizmente Desde el momento en que tomas tus manos La relación entre los dos se ha sublimado Después de entregarle la armadura de diablo a Rhodes No nos fuimos Solo Rhodes estaba extasiado al mirar la armadura de batalla Si esta armadura de batalla regresa a la base militar Se estima que la mandíbula del general puede sufrir una descarga Si es producción en masa La eficacia de combate de los militares no es nada que decir ¿Pero cómo usarlo? Simplemente di la contraseña ¿A dónde fue papá? La armadura lo cubrirá automáticamente De repente, un sonido mecánico surgió de la oscura armadura de destrucción Conociendo el propósito, Rhodes gritó apresuradamente ¿A dónde fue papá? Papá está aquí Hubo otro sonido mecánico La armadura de diablo se separó rápidamente Luego fueron empalmados en rodas uno por uno Pronto Rhodes y diablo formaron una síntesis Miró todo el cuerpo con incredulidad Muy guay ¿Tiene alguna petición? Llévame a volar Ningún problema Cepillar En el segundo siguiente, Rhodes ascendió directamente al cielo Y girar hacia adelante y hacia atrás en el cielo Después de experimentarlo por un tiempo Rhodes no podía esperar a que el general viera cuán poderosa era la armadura de Mark Luego conduce la armadura Mark y vuela hacia la base militar Llame al general Ross Marcado Hola De acuerdo el general Ross y yo, Rhodes ¿Rhodes? ¿Por qué tu número es desconocido? Estoy en el Batleframe ahora, usando la tecnología del Batleframe Armadura de batalla ¿Cuál es la situación? Iron Man me dio una armadura de batalla y conduciré la armadura para encontrarte ahora Iron Man ¿El hombre que dice tener la tecnología más poderosa del mundo? Así es, me dio una armadura de diablo ¿Por qué de repente te daría la armadura de batalla? Ross estaba desconcertado No podré explicarte claramente por un tiempo Estoy en camino a buscarte Verás esta armadura de batalla en un tiempo Está bien, entonces te esperaré Estoy planeando capturar a Hulk recientemente Tu armadura puede ser útil Termina la llamada con Ross Rhodes estaba aún más emocionado Luego acelera y vuela hacia la base militar Pero después de volar durante 10 minutos Se encontró que el fondo no se había vaciado Por el contrario, los edificios urbanos son cada vez más densos Parece haber llegado al bullicioso centro de la ciudad Bienvenidos a Times Square, Nueva York En ese momento, un sonido recordatorio vino desde el interior de la armadura Nuevo horario de trabajo ¿Hay algún error? Claramente lo establecí como una base militar Rodas quedó atónita Cambié rápidamente la ubicación manualmente No quería que los ciudadanos de Nueva York vieran la armadura de Mark No se puede cambiar el destino No tienes permiso ¿Inaccesible? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tienes permiso? Rhodes ingresó frenéticamente la contraseña Pero no ayuda, hagas lo que hagas Los transeúntes que pasaban por debajo en este momento Han notado una armadura negra flotando en el aire Joder, sal de aquí de todos modos Entendido, está aterrizando ¿Qué? Aterriza, no aterrices No importa cómo rugió Rhodes La armadura de batalla todavía cayó abruptamente del cielo O al centro de Times Square Miles de personas vieron inmediatamente la armadura de Mark Mira, ¿qué es eso? ¿Extraterrestre? Parece el Iron Man descrito en las noticias de hoy ¿No es rojo Iron Man? ¿Por qué es negro? Tal vez sea un color diferente, creo que el negro luce mejor También puede ser Black Iron Después de todo, recientemente ha habido muchos héroes que comenzaron con Black Iron Toma fotografías rápidamente y envíalas a Moments Somos los primeros fanáticos en Perrieron Man con nuestros propios ojos Era la primera vez que todos veían la moderna y moderna armadura marca 847 Todos se detuvieron como si estuvieran mirando una obra de arte que les interesara ¿Oye, eres Iron Man? Un hombre negro audaz entre la multitud se acercó primero Mirando la forma de su boca y sus movimientos, parece que está a punto de rapear Oh. No soy Iron Man, él arruinó mi plan, quiero matarlo ahora A tan pronto como salieron estas palabras, los ojos respetuosos de todo se pusieron pálidos El hombre negro que quería acercarse también se detuvo apresuradamente y se volvió ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablaste solo? Y Rhodes, que estaba atrapado en la armadura de Mark, ya había perdido el control Confundido sobre lo que está pasando en este momento Completamente inconsciente de que Muba y lo ha elegido como un villano Los transeúntes no muy lejos todavía se detuvieron y miraron a Rhodes Algunos transeúntes no sabían si Rhodes estaba bromeando La mayoría de la gente está llena de curiosidad Quiero ver qué va a hacer la armadura Mark frente a mí Morir En ese momento, la ametralladora en el hombro blindado de Mark seguía disparando hacia el suelo Los transeúntes se sorprendieron por el repentino ataque y gritaron una y otra vez En un instante, Times Square entró en pánico Los transeúntes vieron que Rhodes hablaba en serio Uno gritó, trepó y huyó en todas direcciones Muba y, que estaba de pie en el techo del edificio, observaba la situación debajo Solo intimidar no es suficiente, Harvey será algo más poderoso, atacar edificios Sí señor, el control remoto está en progreso Oye, ¿qué diablos está pasando? Detente rápido Rhodes, que estaba indefenso con la armadura marcada, casi se desploma Lo que hizo fue sin duda criminal Si los militares lo supieran Definitivamente será privado de su rango militar y encarcelado de por vida Auge Hubo una explosión Times Square tiene la icónica pantalla electrónica 3D Instantáneamente destrozado Las tiendas de los alrededores también están condenadas Un disparo de palma del Mark Armor conducido por Rhodes fue suficiente para destruir tres tiendas Decenas de tiendas al final de una calle se han convertido en montones de escombros El último segundo fue Times Square, el lugar más concurrido de Nueva York El segundo siguiente se convirtió en las ruinas de la guerra La gente corría salvajemente Hubo muchas llamadas y gritos de socorro Mientras la destrucción continúa Los coches de la policía de Nueva York acudieron al lugar Escuché a alguien con armadura causar estragos La policía cercana movilizó a todas las fuerzas policiales Ocho coches de policía fuertemente armados acudieron al lugar de la destrucción Cuando ves a Rhodes que está haciendo daño Pensé que era Iron Man Hace unos días lo llamaron Héroe Inesperadamente, hoy al mediodía se convirtió en un destructor de la ciudad Después de que el coche de policía se detuviera Más de 30 agentes de policía sacaron sus armas Se escondieron detrás del coche de policía y dispararon a Rhodes Pero el poder de la pistola es como un adorno para la armadura Mark No hace daño pegar, Axie No hay ningún poder en absoluto El sheriff que vino vio que las armas y armaduras no estaban al mismo nivel Tuve que ordenar a la policía que lo arrastrara primero Sacó su teléfono y rápidamente recurrió a la potencia de fuego militar Pero en ese momento, Mark Armour estaba irritado por los pequeños problemas de la policía Dobla tus rodillas Saltó a la posición del coche de policía desde la distancia Aplastó un coche de policía al aterrizar Dos ojos mecánicos miraron al sheriff y le dijeron ¿Qué estás haciendo? Para ¿Estás tratando de matarme? Maldita sea Rhodes siguió gritándole a la armadura de Mark Pero a él le importaba lo que decía Rhodes En ese momento el sheriff estaba asustado por la armadura de Mark que de repente saltó frente a él El teléfono que tenía en la mano cayó al suelo antes de que pudiera hacer una llamada ¿Tú, quién eres? Puedes llamarme Megatron Rhodes Joder, no digas mi nombre Mega, Megatron Rodas Siempre recordarás mi nombre Después de hablar, agitó el puño y golpeó al sheriff Justo cuando todos cerraron los ojos y oraron por el sheriff De repente, dos misiles volaron desde lo alto del cielo y golpearon directamente la parte posterior de la armadura de Mark Auge Siguiente segundo La armadura Mark en la que estaba Rhodes fue destruida por el misil El cuerpo voló muy por encima del sheriff y aterrizó no muy lejos Todos vieron a Rhodes salir volando presa del pánico Aplaudí en secreto en mi corazón Pensé que eran los militares enviando apoyo Esperando que todos miren al cielo Una figura roja deslumbrada por el sol cayó lentamente del cielo Otro robot Es rojo, es Iron Man Permítanme decirles, ¿cómo pudo Iron Man? Que acaba de convertirse en un héroe, cometer un crimen Genial, estamos salvos Iron Man, sálvame Uuuu, por fin esperándote, pero por suerte no me rendí Mubay cayó al suelo ante la mirada expectante de todos No tengáis miedo todos, vuestro Iron Man está aquí Todavía tengo un teléfono móvil en la mano Así que puedo grabarlo rápidamente y publicarlo en internet una vez terminada la batalla Para que más personas sepan que Iron Man salvó a Nueva York Una frase permite que todos te ayuden a completar la serie Una persona tiene poder limitado para publicar vídeos El efecto de permitir que todas las víctimas publiquen vídeos es definitivamente docenas de veces mejor que publicar vídeos usted mismo Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 320 Crítico Seda de araña más 10x2, seda de araña actual 220 Super crítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 520 Rodes, que cayó al suelo del otro lado, notó a Mubay Pide ayuda a Mubay como si vieras a un salvador Shida que soy yo, Rodes, ven y sálvame, la armadura que me diste está fuera de control No sé qué está pasando Él no siguió mis órdenes en absoluto y yo no tenía permiso ¿Olvidaste cambiar los permisos tilde? Conoce a Mubay Rodes inmediatamente comenzó a hablar Confíe constantemente a Mubay La experiencia y el agravio de este momento Aunque Mubay lo escuchó Pero él fingió no oírlo Todavía quiero derrotar a Rodas con el pretexto de defender la justicia Dijo mucho No hubo respuesta de Mubay Esto hizo que Rodes se preguntara por un momento Granshee ¿Escuchaste eso? Rodes gritó histéricamente Mira a ese tipo levantándose de nuevo Mubay sonrió y le dijo a la multitud El dedo señaló a Mark Arnor, quien se puso de pie nuevamente El tono tiene una postura de desprecio por los fuertes hacia los débiles Iron Man lo mató, arruinó mi local de pollo frito Mátalo, me costó mi trabajo Ayer abrí mi negocio y hoy quebré, todo por su culpa Vamos, hombre de hierro Las voces continuaron viniendo de las ruinas Mubay disfruta del apoyo de la gente como una estrella Shirake, ven y sálvame, maldita sea, parece que no puede oír Rodes juntó los puños Y echate entre ambos no es en absoluto en el mismo canal Ahora déjate probar el destino de ser un chico malo Mubay ignoró la solicitud de ayuda de Rodes Acelera y corre hacia la armadura Mark donde está Rodes Primero, corrió hacia el hombro y lanzó a Rodes contra la pared distante Luego presiónalo y golpéalo fuerte El puño pesado golpeó el casco de Mark e hizo un sonido de bang bang Ver esta escena hizo que todos a su alrededor se sintieran extremadamente felices Ad incluso querían unirse para vencer a Rodes juntos Por el momento, la armadura de Rodes estuvo controlada durante todo el proceso y no pudo defenderse Después de jugar Mubay tomó una pierna de la armadura de Mark y la arrastró a cierta distancia El cuerpo se retorció Con una fuerza repentina, la armadura marcada fue lanzada al cielo Luego levantó el brazo y disparó al aire un camión de palma más poderoso Auge La explosión resonó en la calle Rodes en el aire también desapareció en la explosión Vea derrotado al villano que destruyó Times Square Las personas que se escondían salieron de las ruinas una tras otra esta vez Vitorearon ruidosamente alrededor de Mubay Lo que no sabía era que la armadura Mark de Rodes voló a través de la explosión de los fuegos artificiales No estalló en pedazos Eso es genial, Iron Man, eres un verdadero héroe ¿Puede un héroe conseguirme un autógrafo? Lograste salvar Times Square Si hubieras venido antes, mi tienda de pollo frito no tendría que cerrar Mira lo que dijiste, es bueno que la gente no muera y que la tienda de pollo frito se pueda reconstruir si ya no existe Ceda el paso Fuera de la multitud, el sheriff guió a algunos agentes de policía entre la multitud y entró También quieren ver como es Iron Man con sus propios ojos ¿Por qué también quieres pedirme un autógrafo? Bromeó Mubay Definitivamente quiero, eres mi salvador, si necesitas ayuda en el futuro, ven a mí No creo que llegue ese día, porque los personajes con los que no puedo lidiar, tú no puedes lidiar con más Mejorar la fuerza no le da cara a la policía en absoluto Al mismo tiempo, no hay nada de malo en decir que la policía solo puede tratar con gente común y villanos blindados como Rhodes Solo pueden usarse como carne de cañón Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 340 Crítico Seda de araña más 10x2, seda de araña actual 240 Super crítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 540 Jaja tiene razón El sheriff sonrió torpemente Adotros policías ignoraron el rostro del sheriff Sacaron sus teléfonos móviles para tomar fotografías de Iron Man de cerca Se hace tarde, existe la posibilidad de que veas la figura en la televisión Además, no olvides seguirnos y comentar tres veces seguidas Después de hablar, Mubay salió volando de la multitud Vuela hacia el cielo Ver la figura de Iron Man desaparecer poco a poco La multitud de Times Square volvió a la carga para limpiar el campo de batalla Pasaron menos de tres minutos Mubay regresó al patio trasero de la villa En ese momento, Rhodes permanecía inmóvil en el patio trasero como una estatua de piedra Modo de control de liberación Jarvis Sí señor, se ha levantado por completo La voz simplemente bajó Toda la armadura de batalla de Rodas se cayó automáticamente Rhodes adentro ya se había desmayado El cuerpo que se desprendió de la armadura cayó directamente hacia adelante Mubay dio un paso adelante y rodeó con sus brazos el cuerpo de Rhodes que estaba a punto de caer Con un ligero toque de un dedo Rodas se despertó El estado físico y mental está en su punto máximo Tú, acabo de abrir los ojos Cero, buscando flores por ciento Rhodes ve a Iron Man a su lado Las palabras de enojo están incompletas Levántate y aléjate Tenía las manos en las caderas y los ojos bien abiertos Ven a tomar el té, lo hablaremos ¿Qué tipo de té estás bebiendo? ¿Todavía estás de humor para tomar té? ¿Sabes lo que hiciste para controlarme hace un momento? Si no, se destruirá una calle comercial Es fácil para ti decirlo, pero sabes que es un delito grave Rhodes gritó enojado Pensé que Mubay envió la armadura por amabilidad Ahora es mejor dejarlo conducir la armadura y destruir una calle Si insistes en llamarlo delito es porque no tienes nada que ver conmigo Una frase para aclarar la relación De hecho, fue Rhodes quien condujo la armadura para destruirla Tampoco hay evidencia de la calidad de Iron Man La situación solo es perjudicial para Rodas Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 360 Crítico Seda de araña más 10x2, seda de araña actual 260 Super crítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 560 Tú, si no quieres que te atrape, te aconsejo que te vayas ahora De lo contrario, anunciaré que usted es el culpable que condujo la armadura para destruir la plaza de Nueva York En ese momento, ¿cree que la gente creerá en Iron Man, que resolvió la crisis, o en Rhodes, que dirigió la operación equivocada? Una frase hace que Rhodes responda con rudeza No esperaba que fueras tan tacaño Envía armadura para mejorar tu reputación Pero impotente, no soy un oponente, así que solo puedo usar mi cola para escapar de la fábrica Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 380 Crítico Seda de araña más 10x2, seda de araña actual 280 Supercrítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 580 Eres cruel, quería enfrentarme a Mubay por un tiempo Pero la situación actual no es optimista Rhodes solo pudo correr y saltar fuera de la villa Aunque todavía hay ira en mi corazón Pero tampoco tenía intención de denunciar a Mubay Después de todo, él también fue responsable de la destrucción de Times Square Si dices precipitadamente que es Mubay Cuesta creer que lo haya hecho como Iron Man Y Rhodes será utilizado como chivo expiatorio como la persona que conduce la armadura Mark Después de pensarlo detenidamente, Rhodes decidió ocultar este secreto B Adiós Rodas Mubay se puso ropa fina después de entrar a la villa En su mano derecha sostiene una copa de vino tinto de alta gama Con dos copas vacías en su mano izquierda, caminó lentamente hacia Natasa Romanov Natasa Romanov de por el momento lleva un elegante traje de sirvienta daji especialmente personalizado para ella por Mubay Dos orejas de zorro levantadas Una ágil cola de zorro puede balancearse hacia adelante y hacia atrás según su estado de ánimo Natasa Romanov, ¿han despedido a las dos mujeres? Sí, ya me fui Espero que solo me hayas dado unos pequeños gastos de viaje Después de todo, ellos vivieron en mi villa y duermieron en mi piscina, y no me dejaron ni un centavo Tan rico y sin embargo tan tacaño Duerme en vano, pero tienes que cargar al revés Natasa Romanov, que ha leído a innumerables personas, no puede ver a través de ti en absoluto Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 400 747 Golpe crítico Sedad de araña más 10x2, sedad de araña actual 300 El giro de la araña alcanza 300, activa la seda de adamantium La dureza de la telaraña puede alcanzar adamantium para el enemigo, pero es como algodón para ti Super crítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 600 No debería haberlos dejado ir ¿Qué pasa, simplemente se apaga por la mañana y se apaga por la tarde? No, solo quiero que limpien la piscina exterior para poder pagar las cuentas de comer, beber y dormir aquí Simplemente hablas de eso, es imposible hacer eso Lo haré, porque son una interrupción grave de nuestro espacio personal Vamos Tommy, debes haberle dicho eso a mucha gente Hermano, te lo puedo asegurar, solo te dije esto a ti Muga y sonrió Pon dos copas vacías sobre la mesa A cada uno añadió media taza ¿Vienes a tomar una copa? Lo siento, no bebo Ahora solo tienes dos opciones, una es brindarme cortésmente y la otra es pellizcarte la boca y verterlo en tu boca Discurso presidencial autoritario Natasa Romanov nunca ha visto a una persona tan descarada como tú Tuve la idea de escabullirme en medio de la noche Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 420 Crítico Psicoquínesis más 10x2, psicoquínesis actual 20 Supercrítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 620 Entonces elegiré la primera opción Natasa Romanov se vio obligada a aceptar la copa de vino que le entregó Mubay Estaba a punto de beber pero Mubay lo detuvo ¿Cuál es el problema? ¿No piensas dejarme beber de nuevo? Definitivamente no es aburrido beber demasiado Puedo enseñarte una nueva forma de beber ¿Una nueva forma de beber? ¿Boca de boca? Natasa Romanov, ¿qué estás pensando? Estoy hablando de tomar una copa Mubay entrelazó los brazos de Natasa Romanov mientras hablaba y reía Natasa Romanov era extremadamente resistente en su corazón Pero en la superficie sólo puedo aceptarlo con una sonrisa Muerde la bala y termina la copa de vino con Mubay Después de beber, ¿puedo irme? He estado trabajando contigo durante los últimos días y necesito descansar Ve y descansa, hermano no es el tipo de jefe irracional Con el permiso de Mubay Ad Natasa Romanov salió de la habitación con un suspiro de alivio Porque hay noches en las que Mubay está ahí Natasa Romanov siempre suda profusamente y sus manos y pies están débiles Adiós Natasa Romanov Mubay llegó aburrido a la sala de estar Jarvis busca popularidad reciente Buscando Se han encontrado las siguientes noticias candentes Una pantalla electrónica proyectada apareció frente a él Estaba sonando sobre lo que pasó hoy en Times Square en Nueva York al mediodía No lo cuestiones, lo que estás viendo ahora mismo es Times Square Hubo un ataque sin precedentes aquí esta mañana Y todas las tiendas fueron voladas por un villano similar a Iron Man Afortunadamente no hubo víctimas mortales Y todo esto se debe a la ayuda de Iron Man Si Iron Man no hubiera aparecido a tiempo Me temo que no solo Times Square sería destruido Sino incluso toda Nueva York Saludamos lo que Iron Man ha hecho por nosotros El reportero en la pantalla acaba de terminar de hablar Muchos más testigos se agolparon en el cuadro De su boca incluso dijeron muchas palabras para rendir homenaje a Iron Man Iron Man es el gran héroe Amo a Iron Man, él salvó la vida de nuestra familia Si no fuera por la oportuna aparición de Iron Man Realmente no sabríamos qué hacer Si, el departamento de policía de Nueva York fue atropellado directamente por ese falso Iron Man Y el sheriff casi muere Si no fuera por Iron Man, todos los policías de Nueva York estarían muertos hoy Iron Man debería esperar hasta que todos los policías de Nueva York hayan terminado ¿De qué estás hablando bastardo? ¿Por qué me equivoco? Oye, no pelees En la imagen originalmente armoniosa aparecieron de repente dos hombres uno frente al otro con puños y pies Mire reportajes de televisión e historias candentes de Iron Man en la proyección Admubai levantó su copa de vino y asintió con satisfacción Logro de desbloqueo Rescate Gedi más 10 millones de popularidad Logro de desbloqueo Profundamente arraigado en los corazones de la gente más 20 millones de puntos de popularidad Logro de desbloqueo Rescata a 100 personas más 5 millones de puntos de popularidad Logro de desbloqueo Popularidad de las noticias más valor de popularidad de 2 millones Logro de desbloqueo Romper mil artículos de noticias más 10 millones de puntos de popularidad Logro de desbloqueo 10 millones de seguidores más 20 millones de popularidad Logro de desbloqueo Tercer porcentaje de fans más 20 millones de popularidad Logro de desbloqueo Héroe misterioso más 2 millones de popularidad Es hora de mostrar a Iron Man mientras aún está de moda Luego, por capricho, estuvo listo para continuar construyendo la armadura En un abrir y cerrar de ojos, la gente llegó al laboratorio Instruye a las duplicaciones para que practiquen nuevamente la fabricación de una nueva generación de armaduras La última vez que se transmitió en vivo Zodiac Zodiac Battle Armor El efecto fue directamente completo Esta vez todavía es necesario crear una armadura 2-2 Que contenga el estilo Dragon Country Inspirándose en los 9 hijos del dragón Se creó la armadura Koulon Ganado de Crision, Yazi, Viento Simulado, Pulao, Suani, Baxia, Juan, Miembro Negativo, Kiss Solo escuchar el nombre es suficiente para sorprender a los fanáticos También en términos de tecnología Mubai contribuyó directamente con 9 conjuntos de nanoarmadura Actualización sobre Nano Barframe Por lo tanto, las 9 nuevas armaduras de batalla de Koulonsons tendrán nanotecnología La fuerza y la apariencia aplastaron por completo la armadura Zodiac anterior Después de una tarde de cuidadoso pulido y diseño Mubai comenzó la transmisión nuevamente mientras los fanáticos terminaban su cena En un instante, los teléfonos móviles de millones de fans recibieron notificaciones push en vivo Solo un segundo después de que comenzara la transmisión El número de espectadores en línea alcanzó decenas de miles Y estas personas son solo fanáticos que están colgados en la sala de transmisión en vivo Finalmente te esperé, pero afortunadamente no me rendí Finalmente te esperé, pero afortunadamente no me rendí Finalmente te esperé Afortunadamente, no me rendí En ese momento los mismos subtítulos llenaban todo el estudio Todos los fans están expresando su entusiasmo Y lo que más les emociona es la cifra limitada que se vende hoy en la sala de retransmisiones en directo A excepción de los fanáticos que vieron la sala de transmisión en vivo en la figura anterior Hay mucha gente que no conoce las limitadas figuras de Iron Man Tanto es así que una cifra limitada de Iron Man en Internet ha sido disparada hasta el punto de decenas de miles de dólares Pero incluso decenas de miles de dólares Todavía no puede detener el deseo de compra de los ricos y los fanáticos No digas nada, hagámoslo primero Sí, hemos esperado tantos días hasta hoy ¿Cómo es que la cifra vendida en la sala de transmisión en vivo hoy es mayor que la de los días anteriores? Para comprar figuras, compré deliberadamente muchas cuentas Los dos de arriba tenemos la misma idea Amigo, ¿viniste aquí por las figuritas o por Iron Man? Un juego de figuras de Iron Man en línea es tan caro ahora que nunca imaginé que alguien revendería Iron Man como regalo ¿Qué hay de malo en ganarse la vida vendiendo manos? No quiero robarte Así es, no dijimos que vender figuras equivale a no apoyar a Iron Man Aunque vendo figuras, llegué solo un segundo después de que se emitiera Iron Man 06 Pero tú llegaste más tarde que yo ¿Aún tienes cara para hablar de mí? La figura es un regalo especial de Iron Man, que no se puede medir con dinero No creo que tu calificación sea demasiado antigua, de lo contrario no dirías esas cosas En un instante, los fanáticos en la sala de transmisión en vivo se dividieron en dos oleadas Una ola de fans está muy entusiasmada con las manos También fantaseaba con volver a ganar dinero vendiendo figuritas Otra ola tiene sus propias creencias Absolutamente no haré el acto de vender figuras Incluso está condenando a aquellos fanáticos que venden figuritas como indignos de asistir a la sala de transmisión en vivo Vi a los fans discutiendo ferozmente Mubai apareció rápidamente en la sala de transmisión en vivo con la armadura Prisoner Bull Dejemos que los fanáticos detengan la guerra civil tan pronto como salgan En cambio, quedó fascinado por la armadura de Mubai Es como si un grupo de hombres cachondos vieran de repente a una hermosa mujer duchándose ¿Qué armadura tan genial, incluso más genial que la armadura Zodiac la última vez? ¿A qué nueva armadura es esta? Refrescó por completo mi comprensión de las armaduras Es tan hermosa, varias veces más hermosa que la armadura anterior ¿De qué sirve ser guapo? ¿Tanta fuerza? ¿Cómo se llama la armadura? ¿Hay alguna figura con la misma armadura? Oye, ¿puedes dejar de llevar las manos cuando subas? Esto no es una tienda, sino la sala de transmisión en vivo de Iron Man ¿No es asunto tuyo? La figura de esta armadura de batalla se recicla a un precio elevado A partir de 20.000 dólares estadounidenses Reciclando todo tipo de figuras de Iron Man a precios altos Si quieres vender, haz clic en mi avatar y agrega amigos Tengo todas las figuras de Iron Man aquí, agrégame como amigos si quieres No he esperado a que Mubay presentara la armadura Ha habido muchos vendedores reciclando figuras hechas a mano en la sala de transmisión en vivo La sala de transmisión en vivo originalmente limpia se convirtió en un miasma Mubay echó sin piedad a estos comerciantes del estudio Y entrar en la lista de lista negra permanente Esto desconcertó a los comerciantes que todavía estaban emocionados Pensé que era porque la sala de transmisión en vivo estaba demasiado atascada Cuando intenté entrar nuevamente, descubrí que no tenía permiso Los comerciantes se arrepintieron instantáneamente Quería ganar mucho dinero Como resultado, perdí la preciosa oportunidad de ver la armadura de batalla del hijo de los nueve dragones Está en vivo en Iron Man En el futuro, solo podrán saborearlo viendo los clips en vivo de otras personas Era como ver un concierto de ídolos en la televisión La sala de transmisión en vivo se volvió mucho más limpia en un instante ¿Iron Man sigue siendo un hacker? De repente faltan más de 10.000 personas Y todas ellas son personas en la sala de transmisión en vivo que piden la adquisición de figuras Iron Man puede incluso fabricar una armadura de batalla que puede volar el cielo Por lo que es muy extraño tener habilidades de piratería Si, el hermano es realmente omnipotente en el campo de la tecnología E incluso puede paralizar permanentemente el sistema de Estados Unidos Una frase me sitúa en el campo más elevado de la ciencia y la tecnología La fuerza fuerte hace que los fans te respeten aún más Están orgullosos de ser tus fans Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 440 Crítico Psicoquínesis más 10x2, psicoquínesis actual 40 Supercrítico Ad perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 640 ¿Cómo se llama esta armadura? Este fan acérrimo llamado Iron Man preguntó muy bien y recompensó con una figura del mismo modelo Maldita sea, fue enviado tan rápido Maldita sea, ¿por qué no hice una pregunta más? Eliminado, déjame publicar Si no hubiera sido demasiado adicto a ver la armadura de batalla en este momento, podría haber sido la primera persona en hacer una pregunta Escribí hasta la mitad y me adelantaron Terminé de escribir y casi lo envío, que lástima La armadura que uso ahora se llama Prisoner Bull Armor, que contiene elementos del Reino Dragón Es uno de los 9 hijos de Dragón Armor Elementos del Reino del Dragón ¿Los 9 hijos del Dragón? Solo 8 caracteres Suficiente para hacer hervir la sala de retransmisiones en directo Especialmente después de que los fanáticos de Dragón Kingdom lo vieron Considere directamente a Mubai como el santo patrón del Reino Dragón También se acaba de decir que puede paralizar permanentemente el sistema estadounidense Ahora el Reino Dragón tiene la fuerza suficiente para aplastar a Estados Unidos Según esto, todavía quedan 8 armaduras que no han sido reveladas hoy Armadura de batalla de los 9 hijos del Dragón Solo escuchar el nombre es dominante ¿Cuáles son las armas de la armadura? La armadura Dragons Nines Ones es completamente diferente de las armaduras anteriores Adopta nanotecnología y su fuerza y apariencia son muy superiores a todas las armaduras anteriores No hay nada que decir sobre las armas Cada armadura está equipada con al menos 20 tipos de armas y también puede cambiar de forma de voluntad Lo cual es suficiente para describirse como la tecnología más poderosa del mundo Unas pocas palabras hicieron que los fans en la sala de transmisión en vivo abrieran mucho los ojos Todos están muy emocionados después de escuchar la armadura de batalla que describe Pueden ver la tecnología más potente del mundo, sienten que esta vida vale la pena Esos fanáticos que fueron expulsados no pudieron ver a los 9 hijos de la armadura del Dragón Y probablemente se desmayaron en el baño de tanto llorar Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 460 Crítico Psicoquínesis más 10x2, psicoquínesis actual 60 Supercrítico Perspectiva de Dios más 10x2, perspectiva de Dios actual 660 ¿Puedes dejarnos ver el poder de ver? Debido al espacio limitado, demasiada energía puede dañar fácilmente las flores y plantas, por lo que sólo se puede exhibir una pequeña parte No es demasiado tarde para mostrarles a todos cuando llegue Thanos Ad la voz simplemente bajó La armadura de toro prisionero rápidamente cambió de fiedad Luego, junto con una gran cantidad de regalos y armas, también aparecieron al unísono Luego, las otras 8 armaduras de los 9 hijos del Dragón fueron reveladas una tras otra Se puede decir que deleita la vista de los fanáticos Las pantallas de viñetas se escribieron una tras otra Iron Man, soy la hermana pequeña Day, ¿puedes seguirme? Niña, es la primera vez que te veo tomar la iniciativa Normal, ¿quién no querría ser la mujer a la que Iron Man le presta atención? Si Iron Man puede prestarme atención, puedo hacer cualquier cosa El bombardero todavía habla de a quién le prestará atención Iron Man al final 303 Inubai está listo para la gran final A continuación, es el momento de obtener beneficios para los fanáticos Cuando se enteraron de los beneficios para los fanáticos, se emocionaron más que esperando ganar la lotería Vi a muchos fans vendiendo mis figuras en línea Entiendo el fenómeno No es más que intentar ganar dinero rápido o conseguir que más personas tengan figuras de Iron Man Escuche el discurso de Inubai Algunos fanáticos acérrimos en la sala de transmisión en vivo pronunciaron palabras audaces Te juro, Iron Man, que nunca venderé tu figura, ni tampoco venderé a mi esposa No lo juraré, pero si mi casa fuera afectada por un desastre natural Definitivamente me llevaría la figura de Iron Man antes de irme Mi hija no puede dejarlo todos los días y nuestra familia reza a la figura de Iron Man todos los días La figura de Iron Man es una de las cosas más preciadas de mi vida Está bien fans, sé que todos me aman, pero la figura es sólo un juguete, no se vuelvan locos Una figura no es una vida, es sólo una muñeca hecha de arcilla de caucho, no vale la pena obsesionarse Un consejo de mi hermano, si sucede algo que amenace tu vida, por favor abandona la idea de huir con tus figuritas Acompañar a tu familia es más importante que coleccionar figuritas Si vender figuritas puede ayudarte a sobrevivir un período de crisis económica, entonces actúe con decisión Una frase despierta a los fans fascinados Querían expresar su respeto por ti a través de figuritas Al contrario, has transmitido el verdadero significado de la figura Todos los fanáticos en la sala de transmisión en vivo se convierten en fanáticos acérrimos Fuerza de velocidad más 10x2, velocidad actual de la luz 480 Crítico Psicoquínesis más 10x2, psicoquínesis actual 80 Supercrítico La perspectiva de Dios más 10x2, la perspectiva de Dios actual 680